Hola, muy buenas tardes eh a todas y a todos eh quiero darles la bienvenida a esta quinta y última jornada de los diálogos constitucionales organizados por la presidencia de la Comisión de Constitución del Senado en conjunto con la biblioteca del Congreso Nacional. Este quinto diálogo constitucional eh tiene como temática el agua, el medio ambiente, y la nueva constitución. Mi nombre es Javier Sánchez y en esta ocasión tendré el gusto y el privilegio de estar presentando y moderando este diálogo. Antes de presentarles a nuestras invitadas e invitados aprovecho de contarles que este quinto diálogo es parte de un ciclo que se viene desarrollando desde hace ya cinco meses eh que ha abordado diversas temáticas para eh con el objetivo además de culminar en una presentación en una publicación que se espera poner a disposición de los futuros convencionales. Esta sesión se está transmitiendo por el streaming de TV Senado en tanto que las sesiones anteriores pueden realizarse en el canal de YouTube también del canal de la Cámara Alta. Eh como para iniciar, para abrir este este diálogo constitucional, voy a a dejar con la palabra al presidente de la Comisión de Constitución, al senador eh Alfonso de Urrasti. Senador, muy buenas tardes, tiene la palabra. Muchas gracias, Javier, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a este último diálogo que va a reflexionar en torno al agua, el medio ambiente y la nueva constitución. Quiero saludar ahí a a Tatiana, a Analia, a Alberto, a Karen, y a todo el equipo que sigue también este este estas jornadas y que ha participado en su en su elaboración, a Alejandra, a Melisa, y a un conjunto de profesionales que han estado trabajando. Un especial saludo quiero por eso reiterar a Analia, a Tatiana, a Verónica, y al profesor Alberto Cudú, muchas gracias por aceptar la invitación que desde la Comisión de Constitución, en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional, les hicimos para participar en este diálogo. Y por cierto, también un cordial saludo a la senadora Yasma Proboste, presidente de la Comisión de Transcursos Hídricos, por ser parte de esta conversación. Nos pone muy contentos haber llegado este último seminario del ciclo de diálogos constitucionales que comenzamos en agosto pasado y que nos ha dejado grandes aprendizajes y lecciones que servirán para el futuro proceso constituyente. Han sido cinco seminarios donde hemos abordado diversos temas como equidad de género, pueblos originarios, el rol del tribunal constitucional y la descentralización del país y régimen de gobierno. Han sido cinco meses en que nos hemos reunido en torno a distinguidos académicos y académicas que han iluminado la discusión de manera notable en torno a los más relevantes tópicos a tratar en materia constitucional. El día de hoy y de manera simbólica cerramos el ciclo con uno de los temas más importantes y fundamentales sin lugar a duda en la nueva constitución, la regulación constitucional del agua y del medio ambiente. Quisimos terminar este ciclo con la importancia del tema ambiental y esperamos que en el corto plazo se encuentren disponibles para todos a través de una publicación que contendrá todos los temas que han sido tratados en estos diferentes ciclos de discusión. La constitución es la norma suprema, la que se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico y a la cual quedan subeditadas todas las demás normas infraconstitucionales. Por tanto, toda la regulación constitucional que exista respecto de estos temas resulta fundamental porque será la clave para futuras leyes normativas y por el prudencia de nuestros tribunales de justicia. Me siento especialmente interesado en esta sesión, pues tendremos una reflexión constitucional del más alto nivel donde podremos acercarnos al proceso constituyente un poco más y responder a varias interrogantes que son necesarias y sobre todo normas que nos ayudan a mejorar el abordaje hacia los conflictos socioambientales tan presentes en nuestro país. En Valdivia hay sequía, en el norte la minería destruye glaciares, se arrasa con los humedales, no se protege debidamente los océanos, se incentiva la desproporcional extracción de recursos naturales, hay saqueo de aguas, sobre explotación en materia de salmones, de protección de la biodiversidad, y persiste en las zonas de sacrificio. Los conflictos socioambientales tienen un evidente incremento en nuestro país y nuestra norma constitucional actual no ayuda al proceso de solucionarlo, sino que al contrario exacerba estos conflictos en distintas partes del territorio nacional. Mayor democracia ambiental, el derecho a un medio ambiente sano, la función ecológica de la propiedad y la consagración constitucional del derecho humano al agua y el dominio público absoluto de las aguas son algunos de los temas que ya han entrado en el debate en las distintas instancias de conversación sobre el medio ambiente y la nueva constitución. Estamos en un momento crucial en nuestra historia, estamos a puertas de escribir un nuevo texto constitucional, por eso la oportunidad es única y las reglas que se definan el día de hoy regirán para las futuras generaciones de nuestro país. Tengo optimismo que la nueva constitución será una constitución ecológica, más verde que la actual, pero para eso se debe seguir trabajando en la difusión y sensibilización en torno al tema ambiental y a los recursos hídricos, y para eso es relevante tener las reflexiones constitucionales necesarias que orienten a los futuros y futuras constituyentes en el proceso constitucional que se avecina. Estimados profesores, profesoras, estimada colega, Yarna, además presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, muchas gracias a todos y todas y bienvenidos a este último seminario del ciclo llamado Diálogos Constitucionales en el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tal como usted lo señala, nos acompaña la senadora Polatacama y presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, la senadora Yarna Proboste, a quien le vamos a ofrecer la palabra junto con agradecerle que esté con nosotros en este seminario, senadora, tiene la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, quiero agradecer al senador Alfonso Durresti por esta iniciativa tan importante de la Comisión de Constitución que a él le corresponde presidir, de generar esta serie de instancias de debate y discusión para aportar a un proceso constituyente en marcha, y en donde esperamos que cada uno de los temas que él ha planteado en este resumen de lo que han sido los diálogos que ha liderado, deban estar en el debate de nuestra nueva carta fundamental. Quiero agradecer también a quienes nos acompañan en el panel, que tratará en profundidad el tema que nos convoca, agua, medio ambiente y nueva constitución. Saludar de manera muy especial a Tatiana Celume, a Analia Uriarte y Alberto Cudú, cada una de ellas y él han sido importantes colaboradores en estas materias. Hace algunos días se conocía que el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. La noticia la presenta en algunos medios casi como algo positivo frente a la evidente escasez de bien, de un bien tan indispensable para la vida humana y de todo el país. Y creo que realmente eso da cuenta de lo complejo que ha sido durante estos años en donde se ha instalado al agua como un bien de mercado. Y cómo esto ha generado una desigualdad en los territorios en donde hoy día son millones de compatriotas quienes no pueden acceder a este vital elemento para la subsistencia. Creo que hay quienes aún, a pesar de todo lo vivido en el mundo y en nuestro país, no escatiman de ver estas oportunidades de negocio, de especular con el agua. Y creo que es una actividad que raya en lo criminal, pues lo hace con una necesidad de las más básicas y fundamentales de la vida, porque simplemente si nosotros no somos capaces de garantizar agua en elementos como un derecho humano fundamental, lo que estamos haciendo es poner en grave riesgo la vida y la sustentabilidad de nuestras, de nuestras familias. La misma lógica impuesta por el discurso único dominante en nuestro, en nuestro país, que pretende que la competencia, la manera de relacionarnos entre los seres humanos, por todos y cada uno de los bienes, sea la única forma impuesta y lo han instalado en la educación, en la salud, en la cultura y también en el agua. Y pretende que estos bienes, los más básicos para la sobrevivencia humana, sean asignados de la misma manera, en base a la conferencia. ¿Y bajo qué excusa? Una, en mi opinión, inaceptable. Es que la máxima eficiencia, inaceptable al menos, por falsa, inaceptable, porque es inequitativa. Y porque quienes vivimos en una zona como Atacama, vemos como muchas personas solicitan derechos de aprovechamiento a títulos gratuitos y después la venden en miles de millones de dólares a las empresas mineras, generando el riesgo de subsistencia para muchas familias de nuestra zona. Nosotros seguimos insistiendo en que hoy día el Estado tiene una carencia, tiene una carencia para tomar decisiones y por lo tanto noticias como la de comenzar a cotizar la bolsa de Wall Street es una distracción. La institucionalidad del agua puede ser otra distracción porque no sacamos mucho con tener una nueva institucionalidad, si es que el Estado efectivamente no tiene condiciones y capacidades para entrar en situaciones que sean de conflicto, para distribuir en situaciones que son complejas y garantizando el derecho humano al agua. Por lo tanto, creemos que es fundamental en que estos diálogos también se marquen para animar en que luego de siete años el código de agua sea una realidad. Nos parece que esto es un momento muy, muy importante y en donde la más amplia unidad de las fuerzas de transformación de partidos y movimientos, de unidad política y social, es indispensable para romper con una lógica que ha llevado a creer en que el agua puede ser un bien transable y que nos ha generado una situación de tanta inequidad como la que hoy día nosotros vemos en el territorio. Así es que quiero reiterar mis felicitaciones al presidente de la Comisión de Constitución, al senador Alfonso Durresti, por estos diálogos, pero también agradecer a quienes en el día de hoy, voluntarios y genuinamente, quienes han trabajado durante tantos años en esta lucha del agua, hayan aceptado esta invitación y que estos diálogos sean contribuyentes al proceso de que la asamblea deberá tener en los próximos, en el próximo tiempo, en este itinerario constituyente. Así es que muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por participar. Muchas gracias, senadora, por sus palabras. Agradecemos nuevamente su presencia en este diálogo constitucional y aunque la senadora me anticipó, voy a presentar a nuestros invitados e invitadas al diálogo que hoy día tenemos. En primer lugar, de todas maneras quisiera decir que una de nuestras invitadas era la profesora Verónica Delgado, profesora abogada, doctora en Derecho, profesora de Derecho Ambiental, directora del programa de Derecho, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción, sin embargo, por razones estrictamente personales, se ha excusado de poder acompañarnos hoy, lo que ciertamente lamentamos y le hacemos llegar nuestros saludos y mejores deseos a ella. Nos acompañan hoy día la profesora Tatiana Selume, ella es doctora en Derecho y máster en Regulación Económica, además es investigadora de la facultad, investigadora y académica de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián C de Patagonia en Puerto Montt. Profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Bueno, quisiera agradecer la invitación aquí de la Comisión de Constitución del Senado y de la Biblioteca del Congreso, y así mismo y especialmente al senador Alfonso Burresti y a la senadora Yasma Proboste por invitarme a este diálogo constitucional. Así que, muy buenas tardes. Muchas gracias. También saludamos y damos la bienvenida a la profesora Analia Uriarte, que también es abogada, investigadora y docente del Centro de Derecho Ambiental y del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, y es además la primera ministra de Medio Ambiente de de nuestro país. Eh profesora, un gusto saludarla. Un gusto, Javier, quisiera también, al igual que Tatiana, agradecer la oportunidad de estar en esta conversación tan tan importante para el país, felicitar la iniciativa, tanto de la comisión como de la biblioteca, y saludar muy cariñosamente a nuestros dos senadores acá presentes, a la senadora Proboste y al senador Burresti. Y decir que me siento además muy muy privilegiada de estar en este panel con los dos profesores que me acompañan, eh, ambos destacadísimos, y la profesora Celume, que debe ser quien tiene el agua en sus manos en Chile, creo yo. Muchas gracias, profesora. Y por cierto, saludamos y agradecemos y damos la bienvenida al profesor Alberto Cudú, el profesor es doctor en Derecho, eh, profesor del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, eh, Javier, eh, y bueno, también repito todos los agradecimientos y muy honrado de estar acá con el senador Durresti, la senadora Proboste, y nada, muchas gracias también a todos y a todos los que están conectados. Así que nada, yo me siento como un invitado ajeno ante estas expertas de muy buen nivel, así que tengo mucho miedo, pero bueno, esperemos hacerlo bien en este partido. Muchas gracias, profesor. Eh, para quienes nos están acompañando a través de la del streaming de TV Senado o o de otras redes, eh, quiero contarles que, eh, los profesores, eh, a continuación responderán tres preguntas que le haremos a cada uno en el mismo orden en que los hemos presentado, cada uno de ellos tendrá aproximadamente cuatro minutos para responder esa consulta, eh, y por cierto, a través de las redes también estamos recibiendo algunas consultas que nos formulan quienes están siguiendo atentamente esta esta conversación, y por lo tanto al final también les formularemos abierta o dirigidamente algunas de las consultas que nos hagan desde el público. Eh, vamos a partir con la primera pregunta que que dice de la siguiente forma. ¿Cómo afecta la regulación de las aguas y el medio ambiente la vida cotidiana de la ciudadanía? Es una gran e interesante pregunta. Profesora Tatiana Cilume tiene usted la palabra. Bueno, eh, muchas gracias. Bueno, yo, esta pregunta, tal como la señala Javier, es una pregunta amplísima, entonces voy a intentar acotarla, bueno, primero al tema del agua, y en segundo lugar a a la regulación que hoy día existe, yo creo que es lo más apropiado señalarlo como hoy día está establecido. Entonces, bueno, el agua afecta a la ciudadanía porque, eh, si lo pensamos y revisamos nuestro texto constitucional, nos vamos a dar cuenta que no está establecido el dominio público sobre las aguas. Sin embargo, que está establecido sobre otros elementos como las minas, ¿cierto? Otros recursos naturales está establecido el dominio público respecto del agua, solamente hay una reserva legal. Es decir, que se le entrega al legislador la posibilidad, ¿cierto? De determinar el modo de adquirir los derechos de aprovechamiento, los atributos, las facultades, las modalidades, la duración y el contenido de los derechos de aprovechamiento. Cualquier otra limitación o obligación de los mismos y se le otorga, ¿cierto? La, la, la facultad, ¿cierto? De imponer un recurso de protección en caso de que el derecho sea vulnerado y este derecho se encuentra propietarizado. Es decir, este derecho se encuentra en el diecinueve número veinticuatro, se encuentra resguardado bajo la órbita del derecho de propiedad. Esto no quiere decir que el derecho de aprovechamiento sea idéntico al derecho de propiedad, pero sí que queda subsumido bajo esta lógica en definitiva. Entonces, no se le puede afectar su núcleo esencial, ¿cierto? Está garantizado el ejercicio de la acción de protección, se pueden establecer solamente restricciones en virtud, limitaciones, ¿cierto? Obligaciones o restricciones en definitiva solamente en virtud de la función social y cualquier otra, cualquier otra cuestión siempre debe ser hecha por ley, ¿ya? Entonces, están garantizados los derechos de aprovechamiento bajo esta lógica de la propietarización. Y eso es efectivamente que concurre, ¿cierto? Lo que señalaba la senadora provoste, es decir, se le entrega al mercado, a través del derecho de propiedad, se le entrega al mercado la facultad, ¿cierto? De que no solamente se asignan los derechos por el Estado, sino que se reasignan a su uso de mayor valor una vez que ya ingresan al mercado. El Estado, por su parte, tiene muy pocas atribuciones. Está, digamos, está soslayado su intervención bastante escasa en épocas de sequía, de la extrema sequía, en que ni siquiera interviene directamente, sino que primero intervienen los privados para ver si se pueden poner de acuerdo en caso que haya una extrema sequía y en caso que se pongan de acuerdo, si no se ponen de acuerdo en la Junta de Vigilancia, en ese caso recién puede intervenir el Estado por medio del decreto de escasez. Ya el Estado, o bueno, gracias a la reforma del año dos mil dieciocho, la que salió hace muy poquito, recién puede intervenir en los acuíferos que presentan una sustentabilidad afectada. Es decir, hasta antes del año dos mil dieciocho solamente podían intervenir a petición de algunos de los afectados por el uso que algunos terceros hacían dentro del mismo acuífero. Hoy día puede intervenir el Estado si es que el acuífero se encuentra su sustentabilidad afectada. Otra cuestión interesante resaltar es que, bueno, el Estado no tiene muchas facultades en cuanto a la conservación y protección de las aguas. Ya esto ha sido delegado, se lo entregó ya desde el año ochenta y uno, se dijo que el Estado debía crear una política pública a efecto de poder hacerse cargo de los temas de conservación y protección de las aguas mientras no existiera la legislación adecuada al efecto. La legislación ambiental, bueno, habiendo ahora una institucionalidad ambiental, ya cambia el panorama y ya el Estado efectivamente se puede hacer cargo, cierto, de la protección y la conservación de los acuíferos, pero cosa que ha hecho con muy poco, con muy poco, digamos, tesón. Y ello ha sido porque la misión, y tal vez el uno de los temas muy importantes que tenemos, la misión de la DGA está encargada hoy día solamente del tema de la reasignación de los derechos a su uso de mayor valor. No está enfocado hacia la sustentabilidad, no está enfocado hacia la protección y la conservación de los acuíferos. Bueno, cómo afecta, además, yo creo que un tema muy importante que está relacionado directamente y es el acceso al agua potable, y en este caso el acceso al agua potable rural. Creo que hace el año 2017 se promulga la ley 20.998 sobre servicios sanitarios rurales, y su reglamento fue recientemente publicado en octubre y entró en vigencia la ley, por tanto, a finales de noviembre, por ahí por el 17 de noviembre, si mal no recuerdo. Bueno, lamentablemente hoy día nos damos cuenta que la institucionalidad que se mandató a ser por ley no existe, no está. Hoy día no hay ni siquiera una subdirección de servicios sanitarios rurales, no hay un subdirector nombrado, no existe, no existe, la institucionalidad solamente quedó siendo de papel. Y por otro lado, si nosotros lo pensamos, la sanitaria más grande de Chile hoy día es el agua potable rural, es decir, donde más se accede al agua es en el agua potable rural, y lamentablemente hoy día tenemos problemas serios, por ejemplo, con la interfaz que se produce entre la sanitaria y lo que se produce en el ámbito periurbano, junto con la sanitaria, digo, perdón, con el agua potable rural, en que las sanitarias no han sido constreñidas a ampliar su territorio operacional para efectos de llevar agua potable, y tienen que ser el agua potable rural la que abastece a toda la zona periurbana. Esto le ocasiona, cierto, que sus sistemas no den abasto, no funcionen adecuadamente, que las personas no tengan un acceso al agua. Entonces, cuando me preguntan cómo afecta la regulación de las aguas, y hablamos de un derecho humano al agua, yo digo, bueno, el paso más importante tiene que ser dado respecto de los servicios sanitarios rurales. Si no tenemos cubierta el agua potable rural, es que no sacamos nada con decir en la constitución que vamos a tener asegurado un derecho humano al agua. Creo que es fundamental ocuparse hoy día de ese sector poblacional, en que muchos, muchos, muchos casos, y lo hemos vivido, lo hemos visto, es que el abastecimiento de grandes núcleos ha sido hecho a través de los camiones al jiles, y no por los sistemas regulares. Hoy día, para poder obtener un proyecto de agua potable rural, nos tardamos alrededor de cuatro años. ¿Por qué? Porque no tenemos derechos de aprovechamiento asegurados para los servicios sanitarios rurales. No hay derechos de aprovechamiento. Hoy día se está pensando en expropiar derechos de aprovechamiento, cuando sabemos que el próximo año, ya con la partida presupuestaria, van a haber más de doscientos mil millones de pesos entregados a la subdirección, que no está ni siquiera constituida, para efectos, yo creo que se va a utilizar eso para expropiar derechos de aprovechamiento, y ahí hacer un enjuague que bastante complejo podría resultar. Entonces, yo creo que lo primero es asegurar, asegurar el acceso al agua potable rural. porque los centros urbanos sabemos que tienen hasta un noventa y nueve por ciento de agua asegurada, entonces no es problema, en verdad, los centros urbanos. Estamos hablando de los periurbanos y de las zonas rurales. Entonces, yo creo que esa es una gran preocupación de cómo afecta la regulación de las aguas. Otro tema muy importante, quizás me he pasado el tiempo, pero si me he pasado, me dicen. Un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, entonces, solamente lo voy a anunciar. Creo que hay un vacío muy, muy grande respecto del tema de las aguas lluvias. Yo creo que aquí resulta que a medida que la ciudad va creciendo y va impermeabilizándose, cuando a medida que se va, cierto, edificando, evitamos, cierto, o sea, el agua cuando llueve sigue su curso y esta agua va a caer a los alcantarillados. Lamentablemente, hoy día tenemos un sistema, no tenemos el sistema unificado, por tanto, las sanitarias hoy día solamente se hacen cargo de el alcantarillado y de esas aguas, pero el agua lluvia está abandonada. Por tanto, estas aguas ingresan a estos sistemas, colapsan los sistemas y se, por ley, cierto, se autoriza lo que se llaman los aliviaderos de tormenta, que terminan juntando las aguas servidas junto con las aguas lluvias. Y estas van a parar a las fuentes naturales, como ocurre en Yanquihue, como ocurrió en Villarrica, han ocurrido en muchos sitios. Y por último, y ya dejándolo así un poco para que lo hablemos, lo hablemos luego, quería referirme al tema de las aguas servidas tratadas, que es otro tema que yo creo que está bastante abandonado y afecta muchísimo hoy día a la ciudadanía. Tenemos que las aguas servidas tratadas, cierto, se les dio la regulación de derrame, por tanto, hay una voluntariedad en cuanto a devolver esas aguas a su cauce. Y hoy día lo que está ocurriendo es que esas aguas han sido, y lo sabemos, aguas chañar, como lo entrega la minera candelaria, por ejemplo, las aguas, cómo se negocia con estas aguas que deben pertenecer a una fuente. Yo creo que tenemos que pensar en el principio de la unidad hidrológica y decir que estas aguas, que deben ser abandonadas por el concesionario, por el prestador de servicios, por el concesionario, a sus fuentes, tiene que serlo así, y tiene que ser de acuerdo a las condiciones sanitarias y ambientales establecidas. Bueno, no me quiero pasar más, Javier, perdón. No, no se preocupe, profesora, estamos, vamos a prorratear los minutos que lamentablemente nos dejó la profesora Delgado, entre nuestro, que están participando hoy día, así que no hay problema. Muchas gracias, profesora. Gracias. A continuación, queremos repetir la misma pregunta a la a la profesora Uriarte. Profesora, ¿cómo afecta la regulación de las aguas, el medio ambiente y la vida cotidiana de la ciudadanía? Por favor. Fuertemente, pero quisiera una diapositiva irme guiando y lo que pediría, Javier, por favor, si usted me como un minutito antes que tenga el tiempo para poder cerrar. Porque si no. Unos en tus. Voy a compartir pantalla entonces ustedes me cuentan si se está viendo. Vamos a. Ahí está. ¿Está bien? Sí, no está extendida completamente, pero se ve. Ahí ya. Yo creo que ahí sí. Ahí sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, yo quisiera hacer una una reflexión para empezar y explicar por qué voy a partir así. Yo creo que si hemos llegado al punto en que estamos hoy día donde ya tenemos un acuerdo súper mayoritario respecto de reformar la constitución y ahora vamos a hablar específicamente de medio ambiente y agua, es porque tenemos un diagnóstico respecto de que así como estamos no podemos seguir. Las causas son múltiples y los y los enfoques respecto de los cuales se haga ese juicio también son múltiples, pero pareciera que mayoritariamente pensamos que debemos cambiar lo que tenemos. Entonces, con respecto al agua, particularmente, yo diría que hay un consenso respecto de que tenemos un problema grave con el agua y yo diría que hay una evidencia de un deterioro de carácter socioambiental, no es solamente de carácter ambiental, es socioambiental porque involucra a las personas. Entonces, tenemos evidencias de tipo físico que son bastante conocidas, tenemos el cambio climático, una sequía decadal y con escasez, tenemos afectación de la biodiversidad, hay una insustentabilidad productiva y además claramente una afectación de paisaje. Sin embargo, no es lo único porque esto, en términos de los impactos socioambientales que genera, tenemos, por ejemplo, migraciones forzadas. ¿Cuántas personas que se dedicaban a agricultura, ganadería de subsistencia, han dejado sus lugares de origen para cambiar a otros porque ya la escasez o la falta total de agua les impide seguir realizando la tarea que venían por décadas e incluso por tradición familiar desarrollando? Por otra parte, claramente hay una vulneración del derecho humano de acceso al agua y al saneamiento y que es particularmente preocupante y doloroso en tiempos como el que hoy día enfrentamos de pandemia. Entonces, tal como decía la profesora Selume, tenemos poblaciones alimentándose con camiones aljibes, con un seremia de salud de Valparaíso que cuando comenzó la pandemia dijo debemos garantizar al menos 100 litros de agua diario para cada persona, que es la recomendación de la OMS, y pasado una semana dejó sin efecto esa resolución. ¿Por qué? Estimo, presumo, que es porque no hay capacidad para proveer de esa cantidad a las poblaciones a través de los camiones aljibes, que es el mecanismo que se ha utilizado para poder suplir la falta de agua para la población. Además, dentro de los efectos socialmente, además de la migración, además de la vulneración permanente del derecho de acceso al agua y al saneamiento, está la imposibilidad de realizar una actividad agropecuaria de subsistencia para población que es vulnerable y que ha sido vulnerada. Hay claramente, entonces, una alteración de modos de vida, cuestión que en términos medioambientales es muy significativo porque las personas formamos parte de este concepto que es el medioambiente y dentro de las consideraciones que se debe tener es cómo se afecta o no el modo de vida que tenemos todos, cualquiera y particularmente las comunidades pertenecientes a los pueblos originarios. Y por otro lado, también dentro de los efectos socioambientales, tenemos una transgresión respecto del principio de responsabilidad intergeneracional. Y pareciera que en este diagnóstico respecto de las problemáticas del agua, hay un consenso. ¿Por qué? Porque este informe del Estado del Medio Ambiente del año dos mil dieciocho que es elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas y Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la CEPAL, también reconoce los mismos problemas, presiones sobre el medioambiente, impactos sobre el agua y nos dice hay crecimiento de la demanda y hay disminución de la oferta como un hecho evidente y evidenciable a través de los datos con implicancias que naturalmente es que la situación de escasez hídrica se agudiza con una persistente sequía y los factores que explicarían estos fenómenos están en la creciente demanda de los sectores productivos y sociales, los efectos del cambio climático y, esto es muy importante, una escasa y difusa capacidad del Estado con la eficacia y eficiencia que la situación requiere y que se agudiza más con este cuadro. Ahora eso respecto de esta capacidad limitada de acción tiene que ver con que esta constitución que nos rige y el código de agua que nos rige naturalmente no reconocen una capacidad interventora del Estado frente a este tipo de contingencia por las razones que ya ha señalado claramente tanto la senadora Proboste como la profesora Celume que tiene que ver con un modelo de creación de derechos de aprovechamiento que se relacionan directamente con la voluntad de quien tiene la propiedad de esos derechos de aprovechamiento. Voluntad que es libre porque estas concesiones respecto del agua a través de los derechos de aprovechamiento se hacen sin condicionamiento, sin fin determinado y además son de carácter perpetuo. Entonces en ese contexto la capacidad de intervención del Estado indudablemente es mínima por no decir casi inexistente. Por otro lado ustedes podrían decir bueno este es el informe de la Universidad de Chile que sí, pero si ustedes revisan la página web del Ministerio de Medio Ambiente se van a encontrar con este reporte del Estado del Medio Ambiente del año 2019, el anterior de la Universidad de Chile, el UTEM es del año 2018, este es del año 2019, que el Ministerio del Medio Ambiente tiene en su página web como el reporte o la información oficial respecto del Estado del Medio Ambiente y este reporte del Estado del Medio Ambiente también identifica los mismos problemas que el reporte anterior que les he señalado. Cambio en los patrones de precipitación, menor acumulación de nieve, altas temperaturas, factores antrópicos, sobre explotación de acuíferos, uso intensivo del agua por parte de los sectores productivos, contaminación del agua particularmente en los acuíferos, producto de el dejar fluir tanto hacia los acuíferos también a las aguas superficiales respecto de agroquímicos o u otros tipos de contaminantes de las actividades productivas y esto ha tenido una implicancia súper concreta y es que Chile se ubica entre los 30 países que tienen mayor estrés hídrico en el mundo. El único antecedente distinto, porque en este informe del Estado del Medio Ambiente, Ministerio del Medio Ambiente no está y que está en el de la de INAP de la Universidad de Chile, es respecto del tema de las atribuciones del Estado. La débil capacidad de gestión del Estado frente a este cuadro. Eso lo tiene el de la Chile y no lo tiene este de la INAP. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿cómo afecta la regulación del agua y medio ambiente en la vida cotidiana de la ciudadanía? Yo haría una 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 especie como de distinción. Y es que el 87 por ciento de la población chilena eh habita territorios urbanos. Hay otros trece que habita territorios de carácter rural. Y las personas que habitan lo urbano eh tienen una percepción de disponibilidad de agua por lo que decía la profesora Selume. Prácticamente el noventa y nueve por ciento, sino más, casi el cien por ciento de las poblaciones urbanas tienen acceso al agua y al saneamiento. Pero ¿dónde está el problema? Hay un estudio de Gustavo Durán del año dos mil quince que se llama Agua y pobreza Santiago de Chile, morfología de la iniquidad en la distribución del consumo domiciliario de agua. Y dice, no es brecha de acceso, es brecha de consumo en amplios sectores de nuestras sociedades por el carácter económico que se atribuye a esta 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 provisión de servicio de agua. Entonces, es curioso, si ustedes miran el informe del Estado de Medio Ambiente, del del Ministerio de Medio Ambiente, se reporta una baja en el consumo de las personas de agua. El punto es que somos más y consumimos menos, sería una muy buena noticia si fuera consecuencia de la eficiencia en el uso del agua, pero no es eso. Los los sectores privilegiados, acomodados, y aquellos que tenemos acceso a poder pagar las cuentas, estamos consumiendo lo mismo. El punto es que los sectores más vulnerables y vulnerados están consumiendo menos porque no pueden pagarla. Y por otro lado, este sector, este, esta población que habita en el territorio urbano, también tiene, también vive los impactos de esta crisis del agua. Yo me atrevo a denominarla una crisis del agua por los números que acompañan tanto el deterioro como la cantidad de disponibilidad, de disponibilidad. En agua siempre la la las consideraciones más importantes tienen que ver con cantidad y con calidad. Entonces, en este punto, ¿qué le pasa al habitante de la zona urbana? Tiene acceso al agua, con esta limitación que he hecho respecto de la pobreza en el consumo del agua. Pero como hay una afectación a la biodiversidad en general, y la biodiversidad es la que nos provee de todos los bienes de que hacemos uso. Resulta que tiene impacto, si no hay agua, hay épocas de sequía, hay un encarecimiento de los bienes de consumo indispensable, y adicionalmente, ese ciudadano de la urbe que aspira para recreación, para tener un espacio de esparcimiento, salir del estrés de la ciudad, ir a espacios rurales que son espacios naturales. Y estos espacios naturales están cambiando. ¿Y por qué están cambiando? Porque tal como se avisó hace años atrás, partiendo por el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, la desertificación avanza en Chile, desde el norte hacia la zona central, dramáticamente. En consecuencia, esos espacios naturales tienen un rostro distinto. Ahora, si alguien de las personas que nos está escuchando no vive en ciudad, sino que vive en un espacio rural, sabrá entonces que hay una afectación directa en el modo de vida a propósito del agua. Desde luego, lo que ya veníamos anunciando, una vulneración al derecho humano de acceso y saneamiento, particularmente con aquellas poblaciones que hoy, hoy en día, mientras estamos hablando nosotros acá, son alimentadas a través de camiones aljibes, porque si abren la llave de su casa, no es que no tengan conexión, tienen arranques desde su sistema de agua potable rural. Tienen, pero si abren la llave no sale el agua, porque no hay agua. Entonces, hay un impacto en la vulneración directa respecto de derechos humanos, el acceso al agua. Hay un impacto, por lo que ya también estamos en la imposibilidad de realizar su trabajo o su forma de vida ancestral, como es, por ejemplo, el desarrollo de una agricultura y ganadería de subsistencia, particularmente. Y hay una modificación del espacio. Es frecuente escuchar a personas que viven en espacios rurales decir, este espacio ya no es lo que era, ya cambió, su fisonomía cambió. Desde luego, en esto también ha jugado un rol muy importante lo que ha sido la política de parcelación o parcelas de agrado que han cambiado también el rostro de los lugares de hábitats, de donde habitan las poblaciones rurales. Hoy día, si alguien cree que no hay problemas de agua en Chile y que no debemos hacer nada, es bueno que lean el libro El negocio del agua, de Tania Tamayo y Alejandra Carmona, que nos relata cómo un millón setecientas veintiséis mil trescientas diecinueve personas, digo el número exacto que dice el libro, depende de provisión de agua potable rural. En Petorca, siete mil personas se abastecen de agua potable rural APR según su sigla. Y otro veinte por ciento de la población de Petorca recibe agua de camiones aljibes. ¿Qué es lo más grave? Ya lo han dicho otros, lo vuelvo a repetir, porque me parece que el dramatismo de la situación amerita que uno lo repita cuantas veces sea necesario. Mientras un palto tiene garantizada su provisión de agua para poder generar el producto que va a ser exportado mayoritariamente, la señora que vive al lado del palto no tiene garantizada el agua para tomar un vaso de agua, para preparar su alimento, ni para ir al baño. Esa es la situación en Chile. Un palto tiene más derechos garantizados que la señora que vive al lado del palto. Fíjense respecto de esto para plantearnos los temas de sustentabilidad a propósito del agua. El ministro de Agricultura, el actual ministro de Agricultura, el año dos mil dieciocho dijo, comillas, cito, tenemos un poder económico que antes no teníamos. Exportamos dieciséis mil quinientos millones de dólares. Estimamos que el dos mil veinticinco vamos a estar exportando cerca de los veinticinco mil millones de dólares en la industria agropecuaria. Entonces la pregunta es si los problemas de agua que tenemos hoy son estos con el nivel de agroindustria que tenemos hoy día, porque no olvidemos que el sector que consume mayor cantidad de agua en Chile es la agricultura, pero tampoco tenemos que perdernos en esto. No es la señora Juanita que tiene una huerta donde planta su lechuguita, etcétera. No, estamos hablando de la agroindustria. Si hoy día tenemos los problemas que tenemos exportando dieciséis mil quinientos millones de dólares, donde hemos cambiado radicalmente, por ejemplo, en la quinta región, la calidad y condición de nuestras plantaciones, dejando completamente de lado las hortalizas y centrándonos fundamentalmente en la producción frutícula, particularmente las paltas, que ha llegado, que ha permitido que lleguemos a decir que es el oro verde de esta nueva industria, de esta nueva cara de la industria, de la agroindustria. Imagínense ustedes lo que se está planificando para el dos mil veinticinco, a la vuelta a la esquina, cuatro años más nomás, con este nivel de problema del agua. Quisiera decir esto, una nota, dejo la... Ah, Javier. La interrumpo, disculpe, podríamos ir cerrando para dejar... Voy a cerrar. Dejemos... Sí, por favor. Solo quisiera decir que el derecho humano al agua es un derecho humano reconocido internacionalmente en distintos instrumentos internacionales que ha notado ahí y que por razones de tiempo no quisiera abordar. En consecuencia, si uno ve este cuadro y tal como nos ha dicho la profesora Selume, tal como lo dijo la senadora, y yo me sumo a esas palabras, nosotros tenemos derecho de aprovechamiento que son otorgados sin ningún tipo de visión respecto del tipo de actividad que se va a desarrollar, para qué se va a desarrollar, ni ninguna condición. Entonces cabría preguntarse cómo lo va a hacer el Estado, cuál va a ser el rol del Estado, cómo va a regular, qué instrumentos va a tener para garantizar la sustentabilidad, si es que entendemos que la sustentabilidad tiene un ámbito ambiental, tiene otro social y tiene otro económico. Qué medidas de intervención frente a situaciones críticas complejas como las que hoy está viviendo va a tener. Qué medidas van a ser aquellas que van a permitir al Estado cumplir con el mandato de la garantía de derechos humanos de agua. Y ahí me quedo esperando la segunda pregunta. Muchas gracias, profesora. Dejo de compartir pantalla. Por favor, gracias. Muy amable. A continuación vamos a hacerle esta pregunta al profesor Codú, a quien le ha quedado bastante alta la vara, profesor. ¿Cómo afecta la regulación de las aguas, el medio ambiente y la vida cotidiana de la ciudadanía? Tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, asumiendo lo que ya dijo la senadora Proboste y las profesoras Selume y Uriarte, yo voy a tratar de poner una nota o un tono un tanto distinta, ¿no? Y yo voy a decir que la respuesta a esta pregunta depende de una cuestión compleja que supone vincular los grandes procesos institucionales con la experiencia, las trayectorias y las subjetividades de las personas y las comunidades, ¿no? Y esta cuestión es lo que creo yo ha estado en el centro de las crisis ambientales, que solo se pueden experimentar por paradojas, podríamos decir que los números por sí mismos no son capaces de explicar. Y como muy bien lo explicó la profesora Uriarte, ¿cierto? Desde la ciudad, por ejemplo, es muy distinto entender los efectos del cambio climático que en zonas rurales. Entonces, ¿cómo entender, por ejemplo, los efectos de un cambio climático que sucede lenta y gradualmente de manera casi imperceptible? Yo creo que para empezar a abordar estos fenómenos intelectuales como, por ejemplo, Timothy Morton, sugieren tratar problemas como el del cambio climático a partir de un concepto que él denomina como hiperobjetos. Es decir, son objetos tan extensos en el tiempo y en el espacio que son imposibles de señalar o detectar directamente. Y en nuestra vida cotidiana, podríamos decir, fenómenos como el del cambio climático suelen ser experimentados por una información abrumadora, ¿no? Y fragmentada sobre efectos que sucederán quizás en diez, en cien, en mil, en diez mil años, por islas que se hunden en la mitad del océano Pacífico, por animales exóticos que se encuentran en peligro de extinción o por problemas relativos al derretimiento de los hielos. Y yo creo que en ese mismo registro también tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿no? Tan materiales y tan tangibles como las compras, el microondas, las deudas, la basura, el auto, etcétera, ¿no? Yo creo que esas escalas, tan distintas en magnitud e intensidad, tanto en el tiempo como en el espacio, invitan a pensar que nuestra vida cotidiana parece estadísticamente insignificativa, ¿no? Sobre todo en la ciudad, como decía la profesora Uriarte, ¿no? Más allá de si esto califica como un problema de acción colectiva, yo creo que las crisis ambientales se alimentan de una profunda y cotidiana resignación ante lo que puede ser pensable solo con experimentos mentales que nada dicen acerca de nuestras vidas. A pesar de ello, como dijo también la profesora Uriarte, ¿cierto? La recientemente denominada era de la emergencia climática, ¿no? Ya no del cambio climático, se manifiestan efectos profundamente concretos que parecen estar dentro de las principales preocupaciones de las personas y las comunidades, ¿no? Como lo registró el proceso constituyente de la expresidenta Bachelet, ¿no? Esto está entre las prioridades de las personas. Y quizá el caso de las crisis hídricas, ¿no? O popularmente denominada sequía, que están acá y van a seguir, como dicen varios informes, ¿no? Por muchos años más, son las más materiales de todas las crisis, pues se experimentan con imágenes tan nítidas que son difíciles o imposibles de negar esta afectación a los modos de vida, ¿no? Y es justamente, yo creo, esta materialidad de las crisis hídricas la que hace que, de algún modo, todo lo que hacemos, por pequeño que parezca, importa, afectando tanto a humanos, a entidades humanas como no humanas. Entonces, en el mismo repertorio de Timothy Morton, de este filósofo que yo citaba, las sequías serían fragmentos borrosos de estos hiperobjetos que, como el cambio climático, no podemos entender, ¿no? En su totalidad. Y es justamente en este espacio en donde entra la reflexión jurídica, creo yo, o más propiamente institucional, en el entendido de que las instituciones no son otra cosa que procesos para adoptar decisiones en base a los criterios que consideramos adecuados para una determinada función, que en el caso del agua, como también lo señaló la profesora Celúmeno, supone abordar el carácter dinámico, temporal y espacial de los recursos hídricos y de la flexibilidad regulatoria que ello exige para garantizar la seguridad hídrica. Entonces, la pregunta, si se me permite articularla de esta manera, es por el modo en que los procesos de toma de decisiones sobre estos fenómenos son capaces de vincular estos fragmentos borrosos, entonces, con los aportes descentralizados de la comunidad científica, que la comunidad científica viene haciendo hace bastante tiempo, y que se centralizan a través de redes de cooperación, que terminan canalizándose, creo yo, en consensos bastante centralizados, por decirlo así. Además, ello supone un vínculo basado en el diálogo y en la comprensión de estos aportes científicos por parte de los principales afectados por esta institucionalidad. Sin diálogo con las comunidades, esto es muy difícil de entender y de solucionar. Entonces, el ejemplo de una colaboración entre múltiples actores por encontrar una vacuna para enfrentar la actual pandemia de la COVID-19 y generar seguridad y confianza en las comunidades, creo yo, es ilustrativa de lo que quiero sugerir aquí. Si pensamos en la vacuna, por ejemplo, de Pfizer y BioNTech, ¿no? Por ejemplo, originalmente desarrollada en universidades estatales alemanas por hijos de inmigrantes turcos, con la colaboración de empresas privadas, pero también testeada en Estados Unidos, en Brasil, Argentina y Sudáfrica, ahora fabricada en un pequeño pueblo en Bélgica y aprobada en tiempo récord por agencias administrativas en Reino Unido que comenzó a vacunar la semana pasada. ¿Cómo pensar, por ejemplo, en la gran cantidad de información científica dispersa sobre las causas y los efectos del cambio climático que opera transnacionalmente y el modo en que esta puede canalizarse en poderes administrativos centralizados con capacidad de actuar, de efectivamente generar los cambios que se requieren en el cumplimiento de los deberes de adaptación, mitigación y transición justa frente al cambio climático y que generen la debida de legitimidad? Con esto termino muy cortito. Yo creo que es esa capacidad de vincular lo cotidiano con los modos de hacer frente a cuestiones que parecen distantes y lejanas, sobre todo desde las ciudades, ¿no? Lo que se tiene que exigir del nuevo marco constitucional. Ellos suponen evidentemente dejar atrás lo que ya hemos dicho acá, ¿no? Dejar atrás el marco institucional en virtud del cual se distribuyen y asignan los usos del agua y de otros bienes fundamentales para la vida humana en la actualidad que está marcado por una radical ausencia o carencia, como decía la senadora Proboste, de un estado protector en la vida cotidiana de las personas. Tanto en su diseño jurídico-constitucional, como en la práctica institucional de los últimos 30 años, y más podríamos decir obviamente, cada intento del estado por regular estos usos a través de su experticia o de su capacidad técnica para planificar, ha debido enfrentar sendos obstáculos que impiden enfrentar los problemas por los que se atraviesa en una crisis ambiental. Ahí sí. Ahí sí. Ya, no sé qué sucedió, se cerró solo. Para aprovechar el tiempo, vamos a avanzar con la segunda pregunta y les quiero pedir que tratemos de ajustarnos a los tiempos. Yo voy a tratar de hacerles alguna señita para no interrumpirlas. Pero bueno, en sus intervenciones de esta primera pregunta ya avanzamos bastante probablemente en lo que van a responder ahora en la segunda, así que quiero avanzar en aquello. La segunda pregunta, a propósito de la experticia que citaba el profesor recién, dice lo siguiente. En relación a su experticia respecto a los temas vinculados a las aguas, el medio ambiente o el cambio climático. Y si de usted dependiera, ¿qué debiera contener la nueva constitución para ser más ecológica que la actual? ¿Cuáles cree que son las materias que debieran regularse en esa nueva constitución y cuáles debieran ser reguladas por ley? Dejo abierta la palabra y vamos a seguir el mismo orden inicial. Le ofrezco la palabra la profesora Tatiana Selume. Muchas gracias, Javier. Bueno, esta es una pregunta que tenía también yo bastante preparada porque creo que hay cosas muy importantes que sí debiera contener la constitución y otras cosas que debiera tener la ley. No todo tiene que ser llevado a la constitución. Bueno, si una cosa relevante que yo creo que tiene que llevar la constitución y que tiene que incorporar es la priorización de uso. Yo creo que hoy día no tenemos, o sea, si bien en la ley está la priorización de uso, está en otra parte, no la encontramos en el Código de Aguas. Curiosamente, la priorización de uso para el consumo humano la encontramos en la ley de pesca. Es una de esas curiosidades extrañas cuando uno lee el artículo 68 de la ley de pesca y dice la Dirección General de Aguas deberá preferir a la persona que acredite la calidad de acuicultor, en el caso de la oposición, ¿cierto? Salvo aquellas referidas a la obtención de derechos consuntivos de agua destinada al consumo humano. Entonces uno dice, bueno, de que está priorizado el derecho para el consumo humano, está priorizado, pero miren dónde está. Y yo creo que ni siquiera la Dirección General de Aguas sabe que existe esa priorización. O sea, yo cuando me enteré encontré algo como, algo curioso de esas cosas que uno encuentra en los libros antiguos, así. Y bueno, entonces creo que hoy día corresponde, ¿cierto? Que la constitución, en su marco, ¿cierto? Proclame, ¿cierto? Que hay una priorización para el consumo humano, de tal manera que ya todos los demás cuerpos legislativos dispersos se unen en este esfuerzo y prioricen esto. Que termine, ¿cierto? De este modo, ya que el mandato constitucional se va a imponer por sobre la ley, ¿cierto? Terminen los remates que se otorgan hoy día, ¿cierto? Cuando hay dos o más solicitudes sobre las mismas aguas en un mismo periodo de tiempo, ¿cierto? Y se otorga el mejor postor en una subasta. Que eso se termine porque la constitución directamente prioriza el consumo humano. Otra cuestión que creo que es muy importante que incorpore y que está en otras constituciones justamente es la relevancia de la modalidad cooperativa en el uso y gestión del agua. Una unión, ¿cierto? Para la ayuda mutua en la cooperación que exista en la distribución y en la gestión del agua. Porque el Estado ya ha asignado por casi la totalidad los derechos de aprovechamiento que podrían existir. O sea, ya estarían todos asignados. Quería bastante más agua subterránea ya en el centro-sur-sur de Chile, pero ya todo lo que es el norte ya está totalmente asignado. Por tanto, creo que lo que hace falta es una modalidad cooperativa. También que sea la constitución la que defina al derecho de aprovechamiento. Y hoy día solamente señala que el derecho a los particulares reconocido, constituido, conforme a la ley, otorgará a sus titulares la propiedad sobre ellos. Yo creo que esa es una manera, ¿cierto?, de quedarse bastante más limitado. El proyecto original, en el acta constitucional número 3, ¿cierto?, tenía otra vocación el derecho a aprovechamiento. De hecho, iba a ser limitado y iba a estar asignado un uso. Yo creo que aquí lo importante es establecer, ¿cierto?, que el derecho a aprovechamiento va a tener un uso, que la ley lo determinará, va a estar condicionado a su uso en ese ejercicio y que va a ser limitado. Ya sea por condiciones o sea temporalmente. Eso lo tendrá que definir la ley, pero sí la constitución va a tener que decir este derecho es para un uso determinado, ¿cierto?, va a estar condicionado a un uso determinado, va a estar limitado, va a tener obligaciones, ¿cierto?, y en su ejercicio. Va a tener condiciones también por su mal uso. Otra cuestión importante también, la constitución podría referirse al régimen público del agua. Yo creo que esto es importante recalcar, que el agua tiene una connotación pública, no que tiene una connotación privada. Por mucho que pueda sonar algo más axiológico, creo que es importante determinarlo. Otra cuestión fundamental es señalar, ¿cierto?, que el legislador tendrá que establecer un régimen económico y financiero del agua. Yo creo que hoy lo que más hemos visto, cómo se acerca, ¿cierto?, la ciudadanía al agua, cómo está su relación con el agua, tiene que ver con el consumo de agua potable. Es decir, va a tener que ser la legislación la que establezca, ¿cierto?, tarificación por tramos, por ejemplo. Algo que sí ocurre en el agua potable rural, curiosamente, pero no ocurre en el agua, ¿cierto?, en el agua potable en la ciudad. Es lo que es curiosísimo, porque resulta, como bien lo decía la profesora Uriarte, ¿cierto?, tenemos usos suntuarios del agua en los sectores, ¿cierto?, poblacionales con más altos ingresos. Se utiliza el agua de estajos, ¿cierto?, se riegan estos predios gigantes que tenemos en las comunas más altas, ¿cierto?, de Santiago especialmente, y nos damos cuenta que no existe una tarificación por el uso y que hay mucho uso suntuario del agua. Otra cuestión importante es establecer el principio de la unidad hidrológica del agua. Yo creo que es un principio oxiológico, evidentemente, pero tiene su implicancia con lo que les mencionaba un poco antes, por ejemplo, con el uso de las aguas de rías tratadas. También va a poder ser con el uso de las aguas de sal y sal. El día de mañana tiene que haber una coordinación y un principio de unidad hidrológica. El agua pertenece a una cuenca. No podemos llegar y quitarla y llevarla hacia otra cuenca, ¿cierto?, como ocurre con el agua de sal y rías tratadas sin que eso ocasione, o sea, que no ocasione perjuicio. Si nosotros hoy día dejamos el agua de Santiago, ¿cierto?, que se vaya una minera, eso significa que todo San Antonio va a quedar sin irrigación, porque se deja, ¿cierto?, alimentar el Mapocho Bajo y eso deja de infiltrar y eso deja de alimentar San Antonio, y ahí se nos queda seca la cuenca completa. Yo creo que el principio de la unidad hidrológica es muy importante contemplarlo en la Constitución. Otra cuestión importante es el principio del uso ecológico y ancestral del agua. Aquí tenemos un tema fundamental también que dice relación con que el derecho a aprovechamiento es solo un derecho extractivo, es un derecho productivo. Nadie puede dar hoy día un uso ecológico al agua porque se ve vulnerado, ¿cierto?, o afectado más que vulnerado, se ve afectado, ¿cierto?, con el pago de la patente con el uso de las aguas. Por tanto, si no tenemos un uso ecológico o un uso ancestral, ¿cierto?, vamos a estar más. Entonces eso hay que determinarlo, ¿cierto?, la Constitución de tal manera que la ley pueda regular, ¿cierto?, que van a poder existir usos ecológicos o usos ambientales del agua. Y, por último, el principio de la sustentabilidad y la calidad de las aguas. Bueno, la Constitución además puede ordenar, ¿cierto?, la creación por la ley, por parte de marcaciones que no sean geográficas, que eso también es importante, sino a partir de el principio de la unidad de cuenca o el principio de las demarcaciones. También puede ordenar la realización de una planificación hidrológica a nivel de cuencas. Puede ordenar el dibujo de la priorización, ¿cierto?, puede reseñar, ¿cierto?, que los derechos van a estar limitados y condicionados a su ejercicio y puede, ¿cierto?, autorizar al legislador para constituir reservas. Reservas de agua disponibles o caudales ecológicos, pero a nivel de cuenca. Es decir, que tengan que ver no solamente con un tramo, una sección del río, ¿cierto?, y derivado del derecho a aprovechamiento, sino más bien como un plan de manejo. Eso es lo que yo creo que debiese contener una nueva Constitución. Muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes, profesora. Le agradezco mucho. Vamos a la palabra, siguiendo el orden con el cual comenzamos, a la profesora Analia Uriarte. La misma reflexión, profesora, ¿qué debería contener la Constitución para ser más ecológica que la actual y qué materias deberían regularse en ellas y cuáles por ley? Tiene la palabra, por favor. Javier, usted interrúmpame nomás, por favor, un minuto antes. Ya está bien, muchas gracias. De repente uno no lee y ahí ya, toma, toma. Quiero portarme bien, así que voy a hacerle desempeño. Voy a compartir de inmediato la pantalla. Presentación y desde la diapositiva actual. Bueno, yo siguiendo la lógica en que veníamos conversando, tenemos un diagnóstico, tenemos un problema con el agua, las personas viven un problema concreto con el agua, el medio ambiente vive un problema concreto con el agua. La biodiversidad en verdad es aquello que nos provee de todo, de absolutamente todo lo que somos y cómo vivimos depende de que nosotros cuidemos, que nuestro país realmente se comprometa con un cuidado de la biodiversidad. El agua es un componente ambiental. Antes que un recurso, el agua es un componente ambiental, forma parte de la biodiversidad y los ecosistemas. Y en mi opinión debería reconocerse que es un bien de uso público. No uso la expresión bien nacional de uso público porque como me hizo ver hace un tiempo un amigo muy involucrado en los temas de agua, me dijo ¿no piensas tú que el término nacional puede significar algún sesgo respecto de los pueblos originarios? Porque para ellos el nacional, lo nacional es distinto que para el resto de los habitantes del territorio. Tiene razón, entonces le saco lo nacional y lo dejamos en bien de uso público. Si vamos a hacer concesiones, concesiones me refiero al acto administrativo que crea los derechos de aprovechamiento consultivo o no consultivo para las personas naturales o jurídicas respecto del agua, naturalmente estos debieran tener límites temporales y obligaciones ambientales. Bajo una lógica, si hay aprovechamiento privado de los bienes públicos, entonces debería haber una retribución para el Estado por este beneficio privado que obtienen las personas del uso de este bien público. Es bastante curioso que ya se ha hecho una costumbre el que haya, este dicho lo tienen que haber escuchado muy probablemente, hay beneficios privados y pérdidas públicas. O sea, de los beneficios que se obtienen de los recursos, en este caso naturales, en realidad se benefician quienes los detentan. Y aquí hay un problema de justicia ambiental que ha tratado profusamente y muy profundamente la profesora Dominique Hervé. La propiedad de los recursos naturales determina el acceso. El derecho de aprovechamiento no entrega la propiedad del agua misma, pero como la concesión es ilimitada, no tiene condiciones y puede hacer lo que quiera con ella, la verdad es que se parece bastante a que se es dueño del agua. Entonces, si el agua es un componente ambiental, si tenemos claro que nosotros estamos pensando en que el agua constituye su acceso y el saneamiento, un derecho humano, y el agua tiene dimensiones, una dimensión ambiental como sostén de los ecosistemas, una dimensión social en tanto provee a las poblaciones, y además es un insumo de actividades, es necesario consagrar ciertos principios medioambientales que antes que entrar a la letra de lo que debe decir la constitución respecto de este componente ambiental o de cualquier otro, debiéramos nosotros, creo, instar por que estuvieran en la constitución. Varios de ellos son muy conocidos como el principio preventivo, el principio precautorio, el principio de responsabilidad intergeneracional, el principio de no regresión, que es muy, muy importante. Todos los avances que logremos en materia de protección ambiental no pueden tener un retroceso. La participación ciudadana y, como recién anunciaba, la justicia ambiental, que, conforme lo dice la profesora Dominique Hervé, comprende tanto una dimensión respecto de la participación significativa de la ciudadanía en decisiones ambientales y la equitativa distribución en las cargas y beneficios ambientales desde una perspectiva intra e intergeneracional. Y esto coincido en algunos de los planteamientos que acaba de hacer la profesora Celume, yo creo que el derecho humano al agua debería ser considerado hoy día un derecho humano en Chile en virtud de lo que establece el artículo quinto y ciso segundo de la constitución. Sin embargo, nuestra regulación no da cuenta de esta realidad de derecho humano. Por lo tanto, debe reconocerse expresamente el derecho humano, como derecho humano el derecho a acceso al agua y al saneamiento. Y, muy importante, si es considerado un derecho humano, entonces escapa a la lógica de la patrimonialización. ¿Quién dice eso? El informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que se llama La Consagración Constitucional del Agua y sus Límites entre el Derecho Patrimonial y Extrapatrimonial. Un documento muy interesante, muy ilustrativo y realmente muy contingente. Si el agua es un bien de uso público, es necesario establecer su uso prioritario. Debe guardar relación directa con el cumplimiento de la garantía constitucional respecto al acceso tanto al agua misma como al saneamiento. Y en esto, yo ya estoy convencida a esta altura de la práctica y los análisis de jurisprudencia que tenemos que nos hacen conocer tantos casos, lo importante que es la consagración del principio de coordinación entre los entes estatales de la administración a efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales. ¿Qué es el principio de coordinación para quienes nos están escuchando y tal vez no estén interiorizados con este tema? El principio de coordinación es aquel que obliga a los distintos servicios públicos que no tienen un orden jerárquico entre ellos. Por ejemplo, la Dirección General de Agua con el Servicio de Evaluación Ambiental, por ejemplo. Son dos servicios públicos que no dependen el uno del otro, pero están obligados por el principio de coordinación para trabajar en pos de aquellos bienes, de aquellos intereses, de aquellas inspiraciones que conforman el bien común. Este principio, si nosotros lo aplicamos al agua, porque no sabemos qué institucionalidad va a tener el agua. Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente y tenemos un Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Medio Ambiente tiene entre sus tareas el tener que velar por la protección y cuidado de los bienes, los recursos renovables y no renovables, y los recursos hídricos. Sin embargo, esa expresión no ha estado suficientemente desarrollada, y con una DGA que es fuerte en cuanto a normativas, débil en cuanto a acción por falta de recursos, por muchas otras condiciones, pero ahí tienen ustedes dos servicios públicos, me refiero al Servicio de Evaluación Ambiental y a la DGA, que deberían actuar coordinadamente. Entonces, si estamos evaluando un proyecto en el Servicio de Evaluación Ambiental, la DGA, que participa hoy día, pero en virtud del principio de coordinación, tendrían que propender a los mismos fines, y en esto la ambientalización del agua, como plantea muchas veces la profesora Delgado, que no está hoy día, Verónica Delgado, es fundamental. Es fundamental que la Constitución conste que la función ecológica, en este caso del agua, el sostén de los ecosistemas, pero también esto aplica para todo el medio ambiente, es inherente a la función social. Comprende el uso racional, social y beneficioso de los componentes ambientales y la biodiversidad, y también el respeto de los usos que dan a estos componentes ambientales los pueblos originarios. Y por último, establecer que las concesiones que se hagan para uso productivo, las concesiones de agua y también de minas, pero en este caso estamos en el agua, tiene que establecer precio, condiciones de disposición, destino definido, temporalidad, caducidad. No se confiere propiedad protegida o superprotegida, el dueño superprotegido, que hoy día existe en la Constitución para aquellos que son titulares de derechos de aprovechamiento. Y, ahí sí, ¿por qué quisiera contestar la pregunta, si alguien me la hiciera? ¿Y por qué debe estar esto en la Constitución? Yo digo, hay que atender a lo que sucede hoy día. Hoy día esto no está en la Constitución. El Código de Agua establece que el agua es un bien nacional de su público, y miren cómo estamos. O sea, algo falla entre la declaración de la ley y lo que tenemos en la Constitución. Y probablemente parte de la razón del núcleo está en este número 26 del artículo 19. La seguridad, esta es la Constitución de hoy, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece, o que las limiten en los casos en que ella la autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Por lo tanto, si en la Constitución no se establece, por ejemplo, que las concesiones que se hagan de recursos naturales tienen que ser esencialmente temporales, una ley va a chocar entonces, de acuerdo a estos conceptos que nosotros ya traemos instalados de la actual Constitución del 80, van a impedir que nosotros podamos regular por ley. Entonces, ¿qué debería ir en la ley? Si es que tenemos lo anterior y no tenemos el número 26 de la Constitución, bueno, las características particulares de la concesión, los instrumentos de gestión de que va a disponer el Estado para poder gestionar el agua en cualquier situación, y la institucionalidad. Esas son materias que son propiamente materias de ley. Y una cuestión que ya venía adelantando Tatiana, la gestión integrada de cuencas, que es indispensable para la gestión de acuíferos. Para decirle a quienes nos están escuchando, creo que lo dijo Tatiana, pero lo repito, Chile tiene 101 cuencas, o sea, no es una cuestión inabordable que uno diga, ¿cómo me hago? No, son 101 cuencas. Piensen ustedes que tenemos 346 municipios, tenemos 101 cuencas. Y además las cuencas coinciden más o menos, no exactamente, con los territorios de las gobernaciones. Entonces, hay más o menos, no exactamente porque las cuencas, los límites del medio ambiente son muy distintos a los límites físicos que nosotros queremos establecer en los mapas o en las configuraciones georreferenciadas. Pero es posible desarrollar una gestión particularmente teniendo en cuenta, se llama gestión integrada, porque tiene que comprender el conjunto de factores que están presentes en una cuenca, que incluye naturalmente a los usuarios. Usuarios que hoy día tienen un sesgo, son usuarios que tengan derechos de aprovechamiento, que participen en la junta de vigilancia. Cuando nosotros hablamos de una gestión integrada de cuencas, estamos hablando de las personas que habitan la cuenca con o sin derechos. En consecuencia, se trata de hacer una integración, integración de los factores que están presentes en la cuenca. Por ahí me iría quedando. Muchas gracias, profesora Analia. A continuación, para cerrar con esta segunda consulta que hemos formulado, quiero ofrecerle la palabra al profesor Alberto Cudú, para que nos diga cuál es su opinión respecto a qué debiera regularse la nueva constitución respecto a esta materia, y cuáles debieran ser reguladas por ley. El profesor Cudú tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier. ¿Cuánto tengo en total? Para manejarme, bien. Dime tú, tú me dices. ¿Cuánto? Dejémoslo entre cinco y seis minutos para promediar, profesor. Ya. Poco menos que para. Es posible, por supuesto. Es mejor porque así me puedo construir sobre lo que ya dijeron las profesoras Solume y Uriarte, mucho mejor que lo que podría hacerlo yo. Entonces, voy a partir transparentando que en verdad yo no tengo expertise en temas de derecho ambiental, ¿no? Pero sin embargo, he ido estudiando los argumentos y los modos en que los diversos procesos constituyentes, sobre todo los más recientes, se han hecho cargo del cambio climático y de su articulación definitiva en textos constitucionales, asumiendo la conexión que hay, ¿no? Indisoluble entre agua y cambio climático, como lo dijo la profesora Uriarte. Y aquí creo que hay cuatro cuestiones fundamentales de lo que yo he estudiado, al menos de los nueve procesos constituyentes recientes que han abordado el tema explícitamente. Lo primero es la necesidad de reconocer que esto es un problema constitucional. La importancia de nombrar un problema como problema constitucional es algo relativamente poco estudiado en la teoría constitucional. Últimamente, destinada a denigrar y a denostar las aspiraciones, los compromisos o los sueños que suelen plantearse en procesos constituyentes, sobre todo en aquellos que por primera vez incluyen a grupos que han estado excluidos del ejercicio del poder político. Entonces, esto constituye, creo yo, una oportunidad nunca antes explorada en el derecho constitucional comparado de entender estas crisis o la crisis ecológica más allá de los temas o cuestiones que afectan el medio ambiente. En efecto, como señala, por ejemplo, Nancy Fraser, estamos atravesando una crisis estructural justamente porque las premisas o estructuras de las que dependen los sistemas sociales, económicos y naturales están siendo carcomidas por un capitalismo que rápidamente destruye lo que permite su propia supervivencia. Ya sea como una crisis política que erosiona las bases institucionales de las que depende el capitalismo para funcionar. Segundo, como una crisis de la reproducción social de las que dependen las actividades productivas para sostenerse en el tiempo, como la crisis de los cuidados. Y en tercer lugar, o como una crisis ecológica a nivel planetario que impide al capitalismo extractivo siquiera un futuro sostenible a mediano plazo. Entonces, eso como primer punto. Segundo lugar, para abordar este fenómeno, creo yo que es importante tener en mente un concepto de constitución quizás distinto al que nos hemos acostumbrado en el último tiempo y sobre todo en América Latina, donde pensamos que la constitución es una norma jurídica como cualquier otra, solo que de mayor jerarquía. En otras palabras, lo que sugiero aquí es dejar atrás la idea de plasmar nuestras ideas o deseos en la constitución porque así, a través del principio de jerarquía, estas normas tendrían preferencia o prevalecerán sobre las otras. Si hay algo que nos han enseñado las experiencias constitucionales recientes, sobre todo las del denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano, es que ideas innovadoras o transformadoras pueden terminar frustradas por un concepto de constitución que realmente no modifica los poderes para transformar las cosas. Y esto es visible en áreas como el medioambiente, donde esta corriente constitucional se esforzó por plantear ideas que apuntaran a cuestionar el antropocentrismo o el androcentrismo que ha caracterizado las luchas por el medioambiente. Así, por ejemplo, la constitución ecuatoriana habló de los derechos de la madre tierra, pero sin generar los poderes sociales necesarios para que esa titularidad sea efectiva. A poco andar de esas constituciones, varios constitucionalistas nos sentimos frustrados de esta música nueva que al rato se convirtió en otro de los textos encargados de ser interpretados por poderes administrativos y en último término por tribunales constitucionales que poco contribuían a una modificación del pensamiento ecológico al respecto. De algún modo el proceso constituyente chileno no es solamente el primero que de manera seria y autorreflexiva deberá enfrentar el desafío de redactar una constitución en la era de la emergencia climática, sino el primero de la región que se hará cargo o que se hará en un contexto de profunda frustración con las aspiraciones o deseos constitucionales de la era reciente. Segundo tema. Tercer tema, yo creo que más allá de un problema, y esto es un poco paradójico con lo que dije al principio, a ser solucionado con una mentalidad instrumental, es decir, de un problema que puede ser solucionado y que eventualmente quedará en el pasado, lo que conocemos como el antropoceno, es decir, la capacidad humana de afectar la Tierra a nivel planetario, geológicamente es una condición de nuestra existencia, no solo como sujetos de un Estado soberano o de una jurisdicción territorial, sino como habitantes del planeta. En ese sentido, la discusión constituyente, creo yo, tiene que partir de bases completamente distintas según las cuales se ha desarrollado el derecho medioambiental hasta el momento como una disciplina autónoma centrada crecientemente o fundamentalmente en el derecho administrativo y en los límites del poder regulatorio sancionatorio del Estado. Además, no se trata de una configuración, solo de una configuración de nuestra existencia, sino de una sujeta a escalas de complejidad, impredictibilidad e incontrolabilidad tanto de las causas como de los efectos del cambio climático para la vida humana y no humana que hacen extremadamente difícil congelar en un texto constitucional ya sea las metas concretas, las regulaciones precisas, los derechos en juego o los sacrificios que eventualmente se requerirán. Yo creo que aquí las ideas de adaptación, mitigación, transición y colaboración y coordinación, creo yo, captan de buena manera estos desafíos, la intensidad y la magnitud de los desafíos. Por último, y aquí termino, y considerando lo señalado anteriormente, pienso que es importante hacerse la pregunta crítica, y aquí voy a ser muy polémico, de si acaso los desafíos como el del cambio climático deben ser abordados desde la perspectiva, desde la lógica o desde el discurso de los derechos, como lo proponen diversos movimientos y ONGs, partiendo desde la profunda interconexión, que no niego, que es obvia, entre que han reconocido y promovido tratados internacionales como el Acuerdo de París o cortes internacionales como la Corte Interamericana. De algún modo es un poco obvio y a ratos aburrido reconocer la conexión entre la degradación ambiental por un lado y la afectación a la titularidad y el goce de diversos derechos. Sin embargo, lo señalado anteriormente, da cuenta de que la complejidad de la discusión constituyente es de una magnitud que no puede resolverse únicamente a través de reforzar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, incluyendo el derecho a no sufrir los efectos adversos del cambio climático, como si yo tengo un derecho a que la comunidad no me afecte, a mí por los efectos del cambio climático. Como señala Mary Pettersman, el discurso de los derechos humanos, por más que se presente de formas diversas, está fundamentalmente sujeto a estructurar binariamente los conflictos entre víctimas, que son los titulares de los derechos, y los estados, que son los destinatarios de los deberes. En vez de entender a las víctimas como coafectadas por un mismo fenómeno y a los destinatarios de estos deberes como sujetos obligados solidariamente que no cuadran con el marco deóntico que presenta la lógica de los derechos humanos, el discurso de los derechos parece canalizar todo a este teatro de buenos y malos. Yo creo que, y por otra parte, y por más avances que existan en el último tiempo en torno a la extraterritorialidad, a estos límites difusos que dijo la profesora Uriarte, a las coordenadas de territorios fijos que constriñan la jurisdicción estatal bajo, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos, que no dan cuenta de estas implicancias transfronterizas y no estáticas entre estados y actores estatales y no estatales. Entonces, el discurso de los derechos humanos enfocado principalmente en castigar las violaciones a estos con un carácter retrospectivo, constriñe la necesidad de pensar en el futuro con escalas y magnitudes no imaginadas hasta ahora. Si a ello sumamos la exigencia de identificar y probar una causalidad entre el victimario, la violación y la víctima, entonces se hace difícil en pensar en cómo el discurso tradicional, al menos, de los derechos humanos es capaz de abordar este tipo de cuestiones. Si no incorporamos otras visiones, es muy difícil que logramos solucionar este tema. En este sentido, la principal pregunta es si acaso podemos pensar en una justicia climática relacional antes que dicotómica en torno a las interacciones entre el ser humano y naturaleza y sus interconexiones, si acaso podemos pensar en una justicia climática que vaya más allá de una mera compensación entre contaminadores y contaminados que debe ser restaurada o redistribuida. Entonces, considerando estos puntos fundamentales, y aquí me sumo a lo que ya dijo Tatiana y Analia, si dependiera de mí, partiría por una cruzada transversal por hacer de la emergencia climática una cuestión estructural que defina la identidad del Estado chileno para las generaciones venideras, una suerte de cláusula de intangibilidad. Desde ahí pensarían desafíos para cada una de las cláusulas constitucionales relevantes pensando tanto en el catálogo de derechos y deberes como en la distribución de potestades públicas. Así, por ejemplo, y más allá de lo que podamos decir sobre el agua y otros recursos, crearía un mandato constitucional de que la educación básica y media tenga que necesariamente considerar estos desafíos y que establecería incluso una posibilidad de crear un Estado de excepción constitucional que pueda disponer de los sacrificios necesarios que una comunidad política requiere para estas medidas de adaptación, mitigación y transición por polémico que ello parezca. Gracias. Gracias, profesor, por su intervención. Bueno, el profesor nos anduvo adelantando la tercera pregunta, pero vamos a colgarnos de ello para seguir esta dinámica y aprovechar el tiempo que nos queda. Y la tercera pregunta que hemos querido compartir y conversar con los profesores y profesoras que nos acompañan dice ¿qué nos dice, qué nos muestra el derecho comparado sobre la regulación constitucional de las aguas y el medio ambiente? Para iniciar y abrir esta conversación le ofrecemos la palabra a la profesora Tatiana Celume. Ahí sí. Gracias, Javier, que no encontraba el micrófono. Bueno, el derecho en el medio ambiente, el derecho humano al agua está regulado solamente en las constituciones latinoamericanas. No lo encontramos en el derecho continental europeo, que eso es bastante curioso. Si encontramos la priorización al consumo humano lo encontramos en distintos textos legislativos en el derecho continental, pero no no una connotación como decía Analia sobre el derecho humano al agua que es una construcción bastante latinoamericana. Y eso es bastante interesante porque se enfoca también dentro del concepto que es la guerra del sur con el norte y los problemas que nosotros tenemos como el derecho al buen vivir y el derecho a la madre tierra que está en Bolivia, que son cuestiones que yo considero bastante interesantes de poder si pudiésemos estudiarlas alguna vez y poder analizarlas. Bueno, de las más interesantes constituciones quizás está la de Ecuador, ¿cierto? Que consagra en el capítulo de principios fundamentales la garantía de acceso efectivo y sin discriminación al agua potable. Yo creo que esto quizás en la parte anterior se me fue decirlo porque yo tengo todo aquí claritamente apuntado pero exactamente yo creo que es lo que nosotros deberíamos contemplar como derecho humano, la garantía del acceso efectivo y sin discriminación al agua potable. Yo creo que esa es una de las cuestiones esenciales que sí y que ya está en la constitución del Ecuador. Y luego también dentro de los derechos del buen vivir se instituye el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable. Y también se establece respecto del dominio público del agua que es un patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Es decir, muy parecido a lo que nosotros tenemos en cuanto a los recursos mineros, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se concibe este derecho? Se concibe en Ecuador muy ligado al derecho a la salud, muy ligado a los derechos a la alimentación, al derecho a la cultura, al trabajo, al ambiente sano y al agua. O sea, están todos estos derechos íntimamente vinculados y relacionados. De hecho, el artículo, bueno, no lo voy a leer porque creo que sería un poco largo, pero lo pueden buscar en la constitución ecuatoriana en el artículo 318 donde dice que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, domina un anhelado imprescindible del Estado, constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Bueno, se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria y yo creo que eso es un punto interesante que también lo mencionó Analia y yo también un poco de la gestión comunitaria del agua en la gestión integrada que es el concepto que Analia desarrolló profundamente que es la gestión del servicio público de saneamiento del abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas políticas estatales o comunitarias. Ya, como es aquí, en el caso del agua potable rural que es una gestión comunitaria del agua. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua, etcétera, etcétera. Otro que tiene regulado también el tema es la constitución boliviana. En la constitución política del 2009 el agua es mencionada como una inspiración para la promulgación de la Carta. El derecho a su acceso fue incluido junto con el derecho a la alimentación en los derechos fundamentales en tanto acceso universal y equitativo. Ya, entonces también se encuentran sujetos a un régimen de control por parte del Estado mediante licencias y registros y por vía de su consideración como un recurso natural estratégico. Eso también es otra cuestión relevante. Quizás el agua debiese ser considerada un recurso natural estratégico cuya gestión es competencia privativa del nivel central. Bueno, la constitución boliviana introduce la noción de fundamentalidad del agua en términos bastante novedosos y atribuye al recurso una función social, ambiental y cultural. Dice el 373 de su constitución el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. Les decía yo que es un principio importante. Los recursos hídricos en todos sus estados superficiales y subterráneos constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental y no podrán ser objeto de apropiaciones privadas. Entonces, además, esta constitución reconoce y respeta también los usos y las costumbres de las comunidades campesinas e indígenas, sus autoridades tradicionales y sus organizaciones sobre el agua y tienen el deber de desarrollar estos planes de aprovechamiento sustentable en las cuencas hidrográficas para el riego de los servicios básicos, la seguridad alimentaria, respetando el aprovechamiento tradicional de las comunidades ancestrales. Creo que eso es un tema que nosotros estamos en deuda como Chile. Todos sabemos que la 19.253 solamente reconoce respecto a los pueblos aymaras y atacameños, el derecho que tienen sobre la fuente, pero ese es un derecho que nunca ha sido aplicado propiamente tal, por mucho que dice que ese derecho es anterior a cualquier otro aprovechamiento que haya otorgado la DGA en cualquier momento, pero es un derecho que está mirado desde la órbita de lo ancestral y desde la órbita ya no antropocéntrico, sino econocéntrico y que tiene que ver con la protección de una fuente. Y eso es lo que nosotros deberíamos relevar y que contiene la constitución boliviana que a mí me parece de las más interesantes en materia de aguas. Bueno, otra constitución, la argentina, es un poco más como la nuestra en este sentido porque tiene un bloque de constitucionalidad, entonces incorpora todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que versen sobre derechos humanos a su derecho nacional. Entonces ellos ya incorporaron el derecho humano al agua a través del bloque de constitucionalidad, como lo decía la profesora Uriate. Bueno, otra constitución bien interesante aunque un poco gorda para revisar porque a los mexicanos les gusta ponerlo todo en sus constituciones y son bastante interesantes la constitución mexicana que consagra la propiedad del estado de las aguas que se encuentran dentro del territorio nacional pero pueden transferir la potestad del dominio a los particulares. Pero tiene una cosa interesante en que hay un uso adecuado de los recursos naturales y se ordenan los asentamientos, se pueden establecer provisiones, usos, reservas y destinos de aguas y preservar el equilibrio ecológico que es muy importante en temas del agua. Entonces el dominio público sobre las aguas admite la tramitación de concesiones en virtud de las cuales los particulares pueden hacer uso del agua pero no tienen este derecho irrestricto o protegido ¿cierto? Como señala Analia respecto de los derechos de aprovechamiento. Bueno, eso serían las constituciones que yo revisé y que me parecieron las más importantes respecto a esas menciones como recursos estratégicos como derecho humano al agua el derecho a las comunidades indígenas de protegerles sus derechos y lograr esta gestión integrada al recurso hídrico y siempre el tema siempre va a quedar a discusión ahí es cómo vamos a conceptualizar el régimen público del agua lo que decía Analia a mí también me importa mucho porque creo que cuando uno habla de bien nacional de uso público no solamente está excluyendo a los pueblos originarios sino que además llama error porque el bien nacional de uso público está hecho para ser otorgado está hecho para que se otorguen concesiones entonces hay un hay un hay un elemento subjetivo bastante importante en esa connotación de bien nacional de uso público yo creo que es un bien de es un bien público en general es un bien público tal como lo señalaba Analia entonces bueno lo otro importante cierto es que es señalar cierto que en virtud de la observación observación general número 15 cierto del del comité del del pacto internacional de los derechos económicos sociales y culturales cierto el acceso al agua está regulado y está está debería ser parte de nuestra legislación de acuerdo al bloque de constitucionalidad y por último creo que una constitución interesante que encontré es una constitución antigua que es la constitución de querétaro de 1917 y que esta constitución sugiere cierto consagra el acceso al agua en 1917 consagra el acceso al agua como un derecho ya pero no como una garantía individual sino como un derecho colectivo y me pareció interesante traérselos a colación el artículo 27 que ya está derogado que ya no existe decía los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrán derecho a que se les dote de ellas tomándolas de las propiedades inmediatas respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación pareció bien interesante el concepto comunitario que hay detrás el derecho colectivo que hay detrás bueno eso es lo que pude investigar en constituciones extranjeras muchas gracias muchas gracias profesora por su intervención gracias profesora Uriarte que nos dice el derecho comparado sobre la regulación constitucional de las aguas y el medio ambiente en verdad yo hice un ejercicio un poquito distinto hice algunos textos que reúnen distintas constituciones pero en términos de el derecho ambiental en general porque ya respecto del agua como nos preguntaron que pondríamos nosotros si pudiéramos dentro de la constitución quise ampliar un poquito el espectro en este caso porque yo creo que la base de una protección adecuada y eficaz y eficaz sobre todo del agua está en íntima relación con la protección del medio ambiente en general entonces por eso voy a hacer estos comentarios y quisiera decir que el profesor Kogu hizo una una mención muy interesante dijo debería existir un estado de excepción ambiental y él dijo además que iba a ser como provocador en la en la expresión y lo dice efectivamente porque yo le quiero contar al profesor que nosotros en el centro de derecho ambiental hicimos algunos talleres constitucionales prepandemia incluso alcanzamos a trasladarnos y estábamos en Puerto Garas con un grupo bien amplio en haber sido por lo menos 50 personas y uno de los asistentes dijo bueno si hay estado de excepción por el 18 de octubre no sé qué ¿por qué no hay un estado de excepción ambiental cuando tenemos episodios de crisis de distinto tipo sobre todo considerando que estamos en una crisis climática y de hecho nosotros profesor lo dejamos anotadito como un hallazgo en esta conversación porque era una persona de la comunidad y tuvo la reflexión a propósito de que conocía los otros estados con decepciones entonces dijo bueno este podría ser y la verdad es que nosotros le encontramos harto sentido porque hay momentos en que para tomar decisiones importantes y que pueden ser decisiones duras para cierta cierto tipo de grupos de actores una excepción ambiental constitucional podría ser una buena respuesta yo quisiera leerles estas posibilidades respecto de redacciones que se hagan cargo de lo que las constituciones modernas ya voy a indicar de que países tratan hoy día es obligación del estado y de las personas aquí hay una redacción muy interesante en el sentido de que no solo el estado está llamado a hacerse cargo sino que las personas y las personas no somos solo las personas naturales son también las personas jurídicas por ejemplo una empresa es una persona jurídica entonces todos llamados en la constitución que es y en esto yo también sigo a profesor la constitución no solamente es un conjunto de disposiciones que tiene la más alta jerarquía dentro de la pirámide normativa como lo dice Kelsen sino que la constitución viene y está instalada con la forma como la vamos a abordar como una manera de hacer un acuerdo social respecto de esas grandes directrices que nos van a guiar como por ejemplo el tipo de modelo de desarrollo que vamos a llevar adelante entonces bueno en esta en esta lógica el dejar instalado deberes de estado y de personas es muy importante y en consecuencia obligación del estado de las personas proteger el patrimonio cultural preservar el medio ambiente conservar los ecosistemas y la biodiversidad teniendo en cuenta la responsabilidad con las generaciones futuras y la contribución a la lucha contra el cambio climático la propiedad es una función tiene una función social que implica obligaciones como tal le es inherente una función ecológica y una cuestión que no debería estar ni siquiera escrita pero las constituciones han tenido que escribirla ya sabemos por qué que ante la aplicación de una medida por motivos de utilidad pública o interés social el interés particular debe ceder en favor del interés público que es como una norma esencial de la vida en comunidad pero bueno como cuesta entenderla parece que hay que ponerla respecto a los recursos naturales las concesiones de bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o a todas las personas o de cualquier recurso natural renovable o no renovable será esencialmente temporal y condicionada en caso alguno una concesión podrá otorgar la propiedad perpetua o permanente del derecho de concesión respecto del agua ya lo decíamos antes lo mencionamos es un derecho humano es un bien de uso público o es un bien público y en caso alguno podrá tener una concesión perpetua o permanente Bárbara Saavedra nos dice que la naturaleza directa o indirectamente provee a todos los seres humanos de todo lo que necesitamos ¿por qué es importante citarlo? porque tenemos que hacernos cargo de cómo logramos incluir la biodiversidad en nuestra constitución ¿qué nos dice por ejemplo la constitución alemana en relación al medio ambiente? fíjense que habla de la protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales protección interesante redacción fundamentos naturales de la vida y de los animales y dice que el estado protegerá teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras dentro del marco del orden constitucional los fundamentos naturales de la vida y de los animales a través de la legislación y de acuerdo con la ley y el derecho por medio de los poderes ejecutivos y judicial que dice Brasil toda persona tiene derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado que es un bien público para el uso del pueblo y es esencial para una vida sana y tanto el gobierno como la comunidad tienen el deber de defender y preservar el medio ambiente para presentes y futuras generaciones y eso me parece que leí a alguien que decía bueno el derecho al buen vivir eso puede tener distintas expresiones pero siempre estamos hablando de la dignidad de las personas estar en un medio ambiente sano un medio ambiente que permita desarrollarse son todos elementos que van unidos Colombia el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana es obligación del estado y de las personas proteger las riquezas naturales y culturales y naturales de la región nuevamente habla de una obligación que va más allá del estado y que nos involucra a todos como comunidad yo creo que este es un giro bien importante que no es solo respecto del agua por eso lo cito dentro de un concepto más amplio que es la protección medioambiental todos llamados a hacer un cuidado de la naturaleza la constitución colombiana garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles que no pueden ser vulnerados etcétera cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultar en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida el interés privado deberá ceder al interés público o social y bueno ahí está la función ecológica y Ecuador que reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir el suma causai y se declara interés público la preservación del medioambiente la conservación de los ecosistemas la biodiversidad y la aquí estoy luchando con la biodiversidad que se me cruza una polilla no sé si ustedes tienen pero que hay muchos y la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados es decir hay mucho material para poder inspirarse en lo que podemos concordar que es un objetivo que es una protección ambiental para una buena vida atendiendo a los déficits y deterioros que hoy día tenemos por eso quisiera reiterar que yo siempre estoy partiendo en los lugares en que me toca conversar por distintas razones tratando de hacernos la siguiente pregunta estamos de acuerdo en que estamos mal en estos ámbitos medio ambiente agua conflicto socioambiental porque si estamos de acuerdo en que ahí hay algo bueno ese es el punto de partida porque lo peor que nos puede ocurrir es que entendamos que estamos estupendamente que lo que tenemos es un problema de gestión no nosotros no tenemos solamente un problema de ineficiencia de servicios públicos pueden haber servicios públicos que eventualmente pudieran hacer su tarea de mejor manera o que pudieran fiscalizar más pero nosotros tenemos un problema más profundo que una mayor fiscalización y que una mejor acción que los servicios públicos nosotros tenemos un problema estructural de un modelo que permite que una persona tenga una asignación de un derecho y haga con ese derecho por ejemplo respecto del agua lo que se le antoje sin consideración a la realidad en que está inmersa esos son problemas estructurales que van mucho más allá que las competencias o las capacidades de los servicios esto lo digo porque me ha tocado discutir en varios paneles con personas de un pensamiento más bien de tipo conservador que creen que con un mejor funcionamiento del Estado todos estos problemas se van a superar el problema es que si hay sequía y los derechos ya están otorgados y los que los tienen los derechos de aprovechamiento están haciendo uso intensivo de esos derechos de manera que la señora del lado de la espalda está sin agua por más eficiente que sea el servicio ese problema no se va a solucionar entonces quisiera hacer ese punto lo primero dice el profesor Ávila un profesor ecuatoriano para partir es ponernos de acuerdo en si tenemos algo que cambiar y yo creo que dada la evidencia pareciera que sí yo voto porque sí muchas gracias profesora por su intervención finalmente dejamos nuevamente la palabra al profesor Alberto Cudú que ya había incursionado en esta pregunta pero se la reiteramos para que pueda terminar de concluir su apreciación profesor ¿qué nos dice el derecho comparado sobre la regulación constitucional ya sea de las aguas en específico o del medio ambiente en general desde su punto de vista? bueno es un privilegio poder hablar después de Tatiana y Analia que repito siempre me dejan el terreno baldío para poder construir algo así que es notable que si Tatiana habló de aguas y constitución Analia habló de medio ambiente y constitución desde una perspectiva un poco más general yo voy a hablar de cambio climático y constitución entendiendo que este es como el gran trasfondo de todo esto entonces claro de acuerdo a un estudio reciente casi 100 países incluyen en sus constituciones y en diferentes formulaciones un derecho a un medio ambiente saludable y por otra parte más de 165 países mencionan al medio ambiente en sus textos constitucionales incluyendo preámbulos u objetivos generales de la política pública o de otras maneras ya sea como derecho deber principio general o como parte de una idea que fundamenta el poder político el medio ambiente ha sido considerado como un tema de relevancia constitucional desde hace varios años aunque en general como ya se ha dicho desde una visión antropocéntrica lo que voy a hacer aquí es solo enfocarme en aquellas constituciones que han abordado explícitamente en sus textos constitucionales el cambio climático como o sea el cambio climático que parece ser una cuestión reciente que aparece por primera vez en las constituciones de Ecuador y Bolivia a fines de la década del 2000 gracias a las bases de datos integradas que hoy existen es relativamente fácil identificar qué textos constitucionales explícitamente nombran el cambio climático entre sus disposiciones y los países que se han referido al tema lo han hecho de diversas formas en primer término nos podemos referir a centrar en el cambio climático como tema de preocupación constitucional que debe ser abordado por el Estado cuestión que puede ser referida de manera directa o de manera más o menos directa por el texto constitucional en este primer grupo encontramos a la constitución de Cuba al menos la de 2019 en que se sostiene que el Estado promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático una lógica quizás un poco más bélica una metáfora más bélica al adecuador del 2008 y de acuerdo con las enmiendas del 2015 que obliga al Estado a adoptar medidas adecuadas pero además transversales un poco a lo que se da referencia la profesora Uriarte para la mitigación del cambio climático mediante la limitación de gases de efecto invernadero de la deforestación y de la contaminación atmosférica y además de la obligación de tomar medidas para la conservación de bosques vegetación y proteger a la población en todos estos casos a la República Dominicana también de 2015 que entre las disposiciones sobre la organización del territorio sostiene que es prioridad del Estado la formulación y ejecución mediante ley de un plan de ordenamiento territorial que asegure el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales acorde con la necesidad de adaptación al cambio climático al texto fundamental de Vietnam de acuerdo a las reformas de 2013 que determina que el Estado tiene una política para proteger el medioambiente incluyendo iniciativas para la prevención y resistencia en contra de calamidades naturales y respuestas al cambio climático y por último el borrador de la constitución de Yemen de 2015 en que el Estado deberá en la utilización de los recursos naturales y en la gestión medioambiental establecer e implementar mecanismos para abordar el cambio climático como vemos en solo 5 países se considera el cambio climático como un problema explícito que debe ser abordado considerado o tratado de manera obligatoria por el Estado otras constituciones nombran el cambio climático no tanto como una obligación del Estado sino como un compromiso de toda la comunidad política que se da a sí misma una constitución para como el texto de la constitución de Costa de Marfil del 2016 y esta es la que más me encanta expresar su compromiso de contribuir a la protección climática enfrentar el cambio climático y el mantenimiento de un medioambiente saludable para las futuras generaciones un tratamiento quizás menos directo supone vincular el cambio climático con la regulación de ciertas cuestiones específicas como el manejo del agua o una política de desarrollo rural un ejemplo es la constitución reciente de Tailandia del 2017 que solo menciona la necesidad de considerar variables medioambientales y de cambio climático en el diseño del sistema de gestión de agua también en forma indirecta quizás la regulación contenida en las constituciones de Bolivia del 2018 que establece como objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado en coordinación con otras entidades territoriales el proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas geológicas y siniestros además podemos distinguir en torno a la configuración de la obligación de abordar el cambio climático y en este contexto encontramos países que se obligan a tener políticas públicas referidas en la materia como Bolivia y Vietnam o también podríamos incorporar a Cuba que obliga al Estado a enfrentar el tema del cambio climático como cuestión fundamental de su política exterior y relaciones internacionales algo único a nivel comparado que si bien existe a nivel internacional la obligación de cooperar no hay ninguna constitución que contenga la obligación a nivel interno de cooperar internacionalmente relativa al tema y a Zambia que obliga al Estado a establecer o implementar mecanismos que aborden el cambio climático otros autorizan a sus autoridades federales y otorgan facultades exclusivas para establecer políticas en la materia y una tercera forma de regularlos dándole prioridad como el caso de República Dominicana en una categoría quizás un poco más débil podríamos encontrar Estados como el de Túnez que solamente habla del cambio climático en relación al derecho a participar en la formulación de políticas contra el cambio climático esta breve revisión de las cláusulas constitucionales recientes no son muchas así que es un poco más manejable que han nombrado explícitamente el cambio climático como un factor a ser considerado en las diversas comunidades políticas o como un problema a ser abordado por las autoridades estatales da cuenta de que el constitucionalismo o la teoría constitucional aún no comprende la magnitud ni la intensidad de los desafíos que supone vivir en la era de la emergencia climática como vemos el tema sigue siendo abordado como una cuestión instrumental a ser abordada por políticas sectoriales como gestión de recursos naturales ordenamiento territorial o política de desarrollo rural sin menospreciar evidentemente la importancia que tiene ello pero a excepción de Ecuador que establece la necesidad de que estas medidas sean transversales no existe una adecuada comprensión del carácter creo yo estructural y genético que tiene estructural y genético que tiene la crisis ecológica y del impacto que esto genera en las formas jurídicas con que deba adoptarse y por otra parte a excepción de Cuba que considera la obligación a nivel interno repito porque ya existe a nivel internacional por ejemplo en el acuerdo de París la única que considera a nivel interno la obligación del Estado es decir el auto se obliga el Estado se obliga para con la comunidad internacional en su derecho interno a cooperar internacionalmente para abordar el fenómeno analizado aquí entonces yo creo que todavía el derecho comparado para hablar de cambio climático no ofrece nada muy relevante y creo que la oportunidad que tiene Chile es histórica eso es lo que yo lo que he abordado son esos procesos tanto a nivel de texto como de las razones que tuvieron en vista los constituyentes en esos países y realmente creo que la coyuntura es única y por eso mis colegas de otros países dicen tenemos la fe puesta en Chile en ese sentido así que creo que es relevante pensar de maneras no imaginadas hasta ahora eso muchas gracias profesor como estamos muy cerca de pasarnos en el tiempo pero tenemos también muchas preguntas que hemos recibido de parte de las personas que están siguiendo esta transmisión vamos a ir al tiro hemos reunido sintetizado algunas de esas preguntas varias en alguna sola que se las voy a hacer porque algunas son bastante directas respecto a los temas que cada uno de ustedes expusieron a la profesora Selume tenemos varias preguntas en el chat respecto de el agua potable rural la preocupación por su regulación a nivel constitucional y si es necesaria o basta la regulación legal en este sentido añadiendo esta pregunta ¿qué sucede con el uso del agua rural con motivos productivos? hoteles en el campo ganadería o grandes plantaciones lejos de la subsistencia ¿cómo abordar eso en este nuevo marco legal o constitucional? Gracias Javier perdón profesora le ruego que esta vez seamos súper breves para que nos alcance el tiempo para responder todas las preguntas y podamos cerrar a tiempo gracias súper breve o sea hoy día ya está ya está en vigencia la ley que es la 20.998 que es una ley muy bien hecha es una ley que contempla justamente que ni siquiera sean los comités de agua potable rural los que regulen el agua sino que sean las cooperativas o sea hay un movimiento muy interesante de órbita institucional que a mí me parece relevante y creo que basta con esa ley ahora lo que tiene que quedar en la constitución cierto es el derecho humano al agua tiene que quedar ahí consagrado lo que pasa es que el derecho humano al agua queda vacío de contenido si es que la ley de agua digo de servicios sanitarios rurales no se aplica eso en definitiva pero la ley ya está ya está regulada ahora que ocurre con el caso que me decía bueno ese es el problema que tenemos nosotros hoy día crecen las ciudades aumentan de tamaño hay parcelas de agrado por todos los sitios se hayan visto los desastres las parcelas de agrado que hay en la laguna culé etcétera para qué vamos a seguir nombrando porque todos los conocemos y ya está y ya está el loteo y ya está urbanizaciones como la 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 misma empresa sanitaria no está obligada ella misma a crecer por su propia voluntad en su territorio operacional no está obligada a desplegarse más allá no lo va a hacer a menos que le sea favorable económicamente ese es el problema que tenemos entonces hoy día tenemos un problema de captura del regulador por el regulado en definitiva que es la CIS la CIS tiene que obligar a la concesionaria de agua potable rural a expandirse y absorber cierto aquellas aquellas nuevas urbanizaciones y aquellos nuevos loteos y eso es algo que no ocurre pero eso sí que es un déficit institucional gravísimo y gordo que más que esté contemplado la constitución o no esté contemplado la constitución tiene que ver con otros asuntos ya y qué es lo que ocurre cuando eso pasa en definitiva cuando se abarcan cuando tiene que ser entonces el sistema sanitario rural el que abarca esa zona periurbana para darle agua potable para darle saneamiento es que el sistema de agua potable rural es mucho más pequeño a veces no siempre pero a veces más pequeño o no está contemplado para absorber todo esto periurbano no está hecho para eso y termina que no explota o sea es tan simple como eso no da bastos para poder satisfacer la demanda de agua potable en esa zona entonces es un problema institucional ¿ya? así que bueno si está la pregunta ahí la dejo gracias muchas gracias profesora ahora una pregunta para la profesora Uriarte profesora hemos hablado se ha hablado de la limitación de la propiedad por la función ecológica ¿cómo se materializaría o se podría materializar esta limitación en la práctica? ¿sería distinta a la actual función social? ¿es necesario que se diferencien? esa es una pregunta que juntamos de varias que nos llegaron al respecto sí hoy día hoy día nuestra constitución habla de respecto de que la propiedad tiene una función social y menciona dentro de ellas el cuidado del patrimonio ambiental sin embargo esa expresión como es evidente no ha tenido un correlato por ejemplo en tribunales de justicia frente a distintos tipos de conflictos que se han planteado en el orden ambiental es decir nunca hemos tenido algún tipo de restricción para un titular de derecho a propósito de la función social comprendiendo dentro de la función social como establece nuestra constitución el cuidado del medio ambiente nunca hemos sido testigos de una limitación en la propiedad por esa razón en consecuencia es indispensable que en una nueva constitución se explicite que la función social tiene como un componente inherente la función ecológica y qué significa esto en castellano digamos significa que significa que en definitiva el titular propietario de un bien cualquiera este sea corporal o incorporal porque los los derechos por ejemplo son incorporales debe reconocer y entender que su propiedad puede ser limitada si es que el ejercicio de su derecho o condiciones sobrevinientes como el cambio climático por ejemplo implican que para configurar y mantener la vida como la conocemos en el ecosistema donde ese bien se sitúa es necesario que se atienda a esta función social con la función ecológica inherente y en consecuencia exista la posibilidad de tomar de aplicar restricciones a esos derechos indudablemente indudablemente cuando muchas personas que hoy día son titulares por ejemplo derecho de aprovechamiento la aeroindustria o la minería escuchen decir esto la reacción más probable sea o sea una reacción de preocupación por decirlo suavemente entonces indudablemente eso va a haber que abordarlo en una en una conversación que va a ser una dura conversación dentro de la convención constituyente y no es que yo tenga una bola de cristal para adivinar el futuro pero que eso es así porque cuando los intereses están enfrentados hay duras confrontaciones desde luego que hay que entender que deben establecerse marcos márgenes racionalidades etcétera dentro de los cuales sean hechas valer estas garantías que se pretenden establecer vuelvo a lo anterior porque es necesario ponerse de acuerdo en que estamos mal como estamos es para poder cambiar el modelo que estamos teniendo en esta conversación en la convención constitucional si no partimos de ese diagnóstico insisto vamos a tener una un debate de sordos y ciegos y mudos en el sentido de que nadie va a querer ni escuchar ni hablar ni nada no sé si se entiende la respuesta respecto de lo ecológico claramente que permite establecer limitaciones perfecto muchas gracias ahora la última pregunta al profesor Alberto Codú profesor le parece que nuestra constitución debiera consagrar el derecho a la democracia ambiental esto pensando en consagrar la triada de derechos del acuerdo de escasú que como sabemos nuestro país no ha firmado y se entiende son necesarios bueno yo creo que yo creo que es fundamental o sea que eso es más que fundamental y tal como como dijo la profesora Uriarte lo que no tenemos que hacer es citando a Shakira caer en un debate de sordos ciegos y mudos creo que algo decía así yo creo que también hay que citar a Arjona porque aquí en vez de Arjona que decía el problema no es problema acá hay que partir diciendo y reconociendo la magnitud de los problemas y la magnitud de estos problemas solamente se puede solucionar con más y mejor democracia yo creo que lo que nos ha faltado el consenso científico ya está hay que saber canalizarlo hay que saber centralizarlo y repito el ejemplo de la vacuna en ese sentido es notable el ejemplo como de una cuestión transnacional que requiere cooperación internacional con estados entidades públicas privadas metidas ahí ha generado creo yo al menos lo que yo he leído hasta el momento de los reportes internacionales son bien interesantes en el tema yo creo que si hay algo que está faltando y sobre todo a nivel micro es como las comunidades definitivamente pueden participar y esta cuestión es fundamental porque también puede pasar lo que está pasando con la vacuna la falta de confianza y legitimidad en las instituciones que están tomando las decisiones es un problema lo mismo puede pasar en materia ambiental que la desconfianza en las instituciones genere que no estamos no legitimando decisiones que son duras que van a requerir sacrificios que a algunos les van a golpear más pero tenemos que abandonar definitivamente esta idea de regalos regulatorios como se hicieron durante mucho tiempo en nuestra democracia protegida que se hicieron sin la participación de los expertos sin la participación de las comunidades sin la participación de los principales afectados por lo tanto aquí la democracia yo creo que tal como dijo la profesora Uriarte citando a Dominique Herve la idea de justicia ambiental no es solamente una cuestión distributiva no es solamente una cuestión de más o menos participación a nivel sectorial es una cuestión global que implica reformular la idea de democracia que tenemos hasta el momento eso nos da cuenta de que el carácter va mucho más allá de lo ambiental muchísimo más allá de lo ambiental así que eso muchas gracias profesor se nos han pasado volando estas dos horas de conversación claramente podríamos seguir si tuviéramos todo el tiempo hablando de estos temas porque son temas de mucho interés para cada vez más personas lo que es bueno es una auspiciosa señal de futuro pero tenemos que ponerle término final a esta actividad queremos agradecer a la profesora Tatiana Celume a la profesora Ana Lía Uriarte y al profesor Alberto Codú por haber aceptado nuestra invitación por habernos acompañado por darse el tiempo de impregnarnos y de iluminarnos con interesantes miradas ideas apreciaciones proyecciones sobre todo lo que hay que hacer hay que mejorar o hay que crear respecto de en materia constitucional y en materia legal respecto del medio ambiente y en particular sobre el tema del agua lamentamos que la profesora Delgado no nos haya podido acompañar pero vamos a poder contar de todas maneras con su aporte teórico en la publicación final así que eso nos alegra de todas maneras para terminar quisiéramos entregarle la palabra al senador Alfonso Burresti presidente de la comisión de constitución tanto para cerrar esta sesión de este diálogo de hoy como para dar el cierre final a este conjunto a este ciclo de conversaciones que hemos tenido sobre interesantes materias que esperamos sean profundamente discutidas en la convención constitucional senador tiene la palabra gracias Javier mira se pasó la hora volando yo soy de los que me gusta anotar aquí en libreta los apuntes porque hay varios comentarios o provocaciones que ustedes hicieron me quedo con entre otras cosas este estado excepcional constitucional por emergencia climática que hable a Alberto que ratifica o complementa analía de seminarios que ya se han estado haciendo con Tatiana hemos tenido una activa participación en materia del código de agua en su articulado y creo que las reflexiones son tremendamente importantes y agradezco mucho además que este yarna con quien compartimos en comisiones medioambiente comisión de recursos hídricos la protección del agua hoy día ahí se están discutiendo el tema de glaciares una serie de temas importantes que creo que dan cuenta que además la institucionalidad en este caso el senado sus comisiones la preocupación de sus propios integrantes tiene una mirada no solo en el medioambiente como un concepto genérico que claramente está en las constituciones sino de cómo lo podemos consagrar y también me lleno de esperanza pero de dudas de qué diablo vamos a hacer para consagrar qué tanto qué debiera contar en la constitución y qué es lo que debiera ser el desarrollo normativo posteriormente ojalá que encontremos el justo equilibrio de no tener una farragosa constitución llena de declaraciones y que no tengamos un elemento de desarrollo yo creo que ahí este tipo de seminario este tipo de capacidad de conocimiento que ustedes como académicos y académicas nos han nutrido creo que es importante salvo que alguno de ustedes quiera ser constituyente vaya a ser constituyente ojalá que también el aporte siga alimentando la discusión de quiénes van a estar ahí y al menos eso es lo que nos planteamos con estos diálogos de poder hacer una publicación que además va a ser ahora en enero y que debiera estar incluso disponible para que los constituyentes puedan tener una hoja de consulta un libro de consulta al menos con estos elementos y yo quiero al menos en eso mantener particularmente en materia medioambiental que es algo que nos preocupa enormemente el poder dar este debate así que nada pues gracias a Tatiana gracias Analia Alberto a Yarna y también que nos quedan varias peleas en otros temas de materia medioambiental pero insisto me quedo con ese justo debate de qué es lo que tenemos que consagrar en la constitución cómo tenemos que apuntar y cómo tenemos que tener un conjunto de desarrollo normativo para poder dar en el clavo dar en el clavo no sé quién fue lo último que dijo lo último que noté tenemos fe la fe puesta en Chile yo creo que tenemos hay que tener la fe puesta en nuestros constituyentes de tener una mayoría que piense el mundo que piense este país distinto sin miedo sin prejuicio y pensar un nuevo Chile un nuevo mundo además que tenemos eso agradecer a Javier agradecer a todo el equipo de la biblioteca y no quiero dejar a la Karen y a todo el equipo de biblioteca del Congreso Nacional es toda una ayuda muy importante y ahí agradecerle también a Melisa Mayega y a Alejandra Fischer de nuestro equipo también que han estado y permítanme también siendo del alma mater de la Chile también agradecerle acá a la Universidad Austral que la Facultad de Derecho nos ha provisto de una serie de profesores y profesoras también muy importante en todo este arco de temas que hemos debatido eso pues oiga senador senador si les llama la atención que yo tenía algo se aparecía ahí en el en mi pantalla así es voy a dejar la duda lo que es pero es muy interesante no 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 queremos dudas queremos certezas muéstralo no tienen que generarse dudas dudas no pero si tú le cortaste a mano el pelo a ese pobre muéstralo no quedará en la duda solo por interno senador de todas maneras ya que no pudimos disipar esa duda quiero excusarme con la senadora que no la tenía a la vista y no le ofrecí la palabra para el cierre senadora le pido disculpas y le ofrezco la palabra para poder debe ser que la senadora no tiene un acompañante al lado como el senador un distractor un distractor no creo que el presidente de la comisión de constitución el senador Durres que ha hecho un muy importante cierre solo agradecer a nuestras a nuestras panelistas a nuestro panelista también a quienes nos acompañaron durante esta esta jornada yo creo que es muy importante que exista también dentro de todo el esfuerzo en materia de agua que tengamos un reparo con las zonas de sacrificio el estado debe resarcir esos daños y no basta solo con terminar las afectaciones yo creo que aquí deben existir programas reparatorios lo conversamos permanentemente con las autoridades locales en Huasco y sobre todo la componente agua que es un componente que debe tener también esta mirada reparatoria y creo que una forma de resarcir es asegurar que en el futuro y para quienes sean nuestros constituyentes seamos capaces de mirar a nuestros recursos naturales como un espacio que nos pertenecen a todos y todas y no seguir permitiendo en que exista espacio para el negocio para el lucro y que debe haber siempre un acuerdo de cumplimiento a todos los conceptos de sustentabilidad y creo que ha sido muy importante lo de Tatiana que nos planteaba las dudas respecto de cómo hoy día está funcionando toda la ley de saneamiento que costó mucho una ley que sacamos el año 2017 y que han pasado todos estos años sin que se publicara el reglamento que ocurrió hace muy pocos días atrás y creo que eso también es muy importante en que desde el Congreso aquellos que tienen la función fiscalizadora el Senado no la tiene pero que se pueda llevar adelante esta idea que tuvo un largo trabajo legislativo hasta que se convirtiera en ley creo que hay algo que también Analia Uriarte lo planteaba en que la coordinación de las instituciones entre el CEA y la Dirección General de Agua debe ser muy importante y en ese sentido uno reconoce que existen ciertos espacios de coordinación pero cuando nosotros lo hemos visto acá en nuestra región cuando la Dirección General de Agua decide y define en que ciertos proyectos de expansión mineros tienen que hacerse con estudios de impacto ambiental lo que esperamos es que el CEA reconozca en la Dirección General de Agua esta capacidad técnica para poder garantizar en que esas expansiones efectivamente sean por estudios de impacto ambiental y no por declaraciones es decir esta coordinación tiene que darse también con respeto a las capacidades técnicas de cada uno de los organismos y creo que el profesor Kudud planteaba en que hoy día los ojos del mundo están puestos en nuestro país en la esperanza de que este proceso constituyente realmente nos permita remover y responder a una gran pregunta cuál es el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir y a partir de eso cómo entregamos también o cómo se organiza el Estado en materia del agua cómo organizamos la educación la salud etcétera así es que bueno muchísimas gracias gracias al equipo del senador Alfonso Durresti al senador que en este desafío de conducir la comisión de constitución que ha tenido un protagonismo enorme con una carga laboral muy grande se ha dado espacios para poder generar a partir de estos diálogos constituyentes insumos para aquellos que van a ser protagonistas en la convención constitucional a partir del año 2021 muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa muchas gracias muchas gracias muchas gracias senadora y de esta forma cerramos esta sesión este ciclo y muchas gracias de nuevo a quienes hoy día nos acompañaron ahí asoma el personaje nuevamente ya pero muestra imagino quién es pero oye descartamos que sea el propio senador porque este mono tiene el pelo negro pero el senador está haciendo un sonido mucho pelo pero ya le darán la profunda duda para que sigan conectados para el próximo seminario muy bien qué buen gancho ya muchas gracias no será que ha tenido demasiado trabajo que ahora necesita el asistente al lado de forma permanente por Dios algo algo de eso muy bien muchas gracias muchas gracias a todos y que estén muy bien la grabación que ha tenido